Se inicia la sesión ordinaria del Pleno del Intento de Binares, de fecha 20 de abril de 2017. ¿Alguna objeción a las actas de los días 24 de febrero, 8 de marzo y 23 de marzo? Gracias. 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 La cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinarias. Número tres, da cuenta de la designación de doña Pilar Parra Ruiz como portavoz suplente del Grupo del PSOE del Ayuntamiento. Señor secretario. Bueno, es el Grupo de Concejales Socialistas del Ayuntamiento Binares, nombrándole Pilar Parra Ruiz como portavoz del Grupo del PSOE del Ayuntamiento. Número cuatro, da cuenta del informe del interventor en relación a facturas que se encuentra pendiente al reconocimiento de la obligación del primer trimestre del 2017. Número cinco, resolución de las alegaciones presentadas por la izquierda unida en los redes convocatoria con la democracia al reglamento regulador del régimen financiero de la dotación económica del grupo municipal. Señor secretario. Sí. Considerando que el pleno de la corporación adoptó a acuerdo en su segmento de la área cerrada el 22 de diciembre del 2016, por lo que se aprobaba inicialmente el reglamento regulador del régimen financiero de la gestión de justificación de la dotación económica de los grupos municipales, considerando que el 15 de enero de 2019 se publicó en el BOC, un privado de 30 de agregaciones, considerando que el 11 de enero de 2017, el señor Rodríguez Córdoba, concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida y encabezado de la local Izquierda Unida, presenta recursos o reposición contra el acuerdo adoptado el 22 de diciembre, resultando que con el recurso o reposición lo solicitarán mirar al dictado de acuerdo, dejando sin efecto la aplicación de los reglamentos para que el pleno de la implementación de acuerdo de un nuevo reglamento regulador, dado que considera que la selección del grupo principalmente mueve su nombre de subvención y, por tanto, no es la aplicación a la higiene de subvenciones. Resultado que el secretario me dio informe el 10 de abril de 2017, en el que, en definitiva, considera que el secretario ajustado a nuestro reglamento regulador del régimen financiero de la acercamiento económico a los términos aprobados, en el que responde a la necesidad del plazo de empleo de la corporación, para que responda a un mecanismo jurídico, que el burro es el próximo jurídico, resumen de pago y demás elementos que se han impartido de la conciliación hoy día, en el que dicha protección responde al concepto de subvención, ya que tiene que hacer frente a los gastos de hecho hubo político en los que parecen durante su periodo de los dos años. En conclusión del informe, el proceder de sistema de la legación plantada es el señor Rodríguez Córdoba, en la que no existe una mayoría que impida el invento artículo a dicha justificación de la aprobación económica, como ha sido aceptado mediante acuerdos del 22 de diciembre de 2017. Por todo ello, se propone la implementación de los siguientes acuerdos. Bueno, ahora, la proposición de la certificada, la enseñanza de comisión formativa, calificar el curso de reposición como alegación presentada durante el periodo de exposición al público de la aprobación de reglamentos regulados del régimen jurídico, conforme al informe emitido del secretario del 12 de abril, desestimar la legislación presentada por de Serena Rodríguez Córdoba, en base al informe jurídico emitido por este secretario, e igualmente sus aceptos por el señor director de fecha 20 de junio de 2015, en relación a la necesidad jurídica de la parte de los funcionamientos de los municipales, y queda aprobado el reglamento de fecha del 18 de diciembre, fecha en la que se aprobó inicialmente hecho el reglamento por el pleno de la Corte. Intervención, señor Ríos, por fin. Gracias, señor alcalde. Bueno, y a todos, en relación a esta resolución de alegaciones, bueno, como supongo que el Espejable, este concejal va a votar favorablemente a la propuesta que se nos trae desde Hacienda, desde la Comisión de Hacienda, puesto que consideramos que era necesario ya que cuando antes se resolviera se pusieran en marcha y fuera efectivo este reglamento, que como hemos dicho en diversas ocasiones es un reglamento necesario, creemos que además es muy importante esta resolución de las alegaciones también, ayuda de alguna forma a reforzar la idea de que efectivamente esa asignación económica que perciben los grupos municipales y que es una subvención, que son términos que podrían suscitar discusión, discusión jurídica. De esta forma no queda ninguna duda al respecto y consideramos también que, sin duda, es una buena noticia para la transparencia que este reglamento segunda sea efectivo en este mismo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ríos. Señora Rodríguez, por el izquierdo, bien. Sí, gracias, señor Moya. Buenos días a todos y a todos los presentes en este pleno. Sí, nosotros efectivamente presentamos alegaciones al reglamento porque discrepábamos en algunas de las cuestiones del reglamento. No con que deba de existir un reglamento para regular estas asignaciones que los grupos políticos del ayuntamiento recibimos. Yo quiero dejarte claro que Izquierda Unida, con la presentación de estas alegaciones, como digo, no está a favor de que no exista un reglamento que regule este tipo de asignaciones. Estamos a favor también de la total transparencia, todas, sin ninguna cuestión que pueda dar lugar a ninguna duda. Sobre todo porque son asuntos como este que tienen que ver con las cuentas y el dinero público. Estamos a favor de rendir cuentas, como no puede ser de otra manera. Además, es que lo dice la ley. Nosotros no estamos aquí descubriendo nada nuevo. Sí es verdad que hay una posible o que hay una amigüedad o contradicción, pero esto es imputable a las legislaciones existentes, pero que no es una cuestión de Izquierda Unida. Nosotros tenemos discrepancias porque, efectivamente, con la cuestión entre asignación, subvención y aportación. Tenemos las discrepancias, como digo, respecto a la forma, en cuestión del reglamento a la forma, pero no al fondo, es decir, a la rendición de cuentas, a la transparencia, a que estén claras las cuentas de los grupos, como de cualquier institución, administración, asociación, cualquiera que tenga que reciba, de alguna manera, dinero público. Y también presentamos estas alegraciones porque considerábamos que Izquierda Unida no estuvo representada en el debate y elaboración del reglamento, por la situación que de todos es conocida y que yo no voy a repetir aquí en este pleno, y que por ello presentábamos alegaciones, porque discrepábamos de algunas cuestiones. Y nuestra opinión no se escuchó en ese debate y en esa elaboración del reglamento. Y mantenemos las alegaciones. Nosotros vamos a votar, Izquierda Unida va a votar a favor de las alegaciones, puede que no se desestimen, como no puede ser de otra manera, porque para nosotros, según la ley, sí hay diferencia entre subvenciones y asignaciones. Según la ley reguladora de base de régimen local, pues las asignaciones que reciben los grupos políticos del Ayuntamiento de Linares, como los demás grupos de otros ayuntamientos, son asignaciones, así se refiere la ley. Y también porque se sigue confundiendo o se mezcla la definición de lo que es partido político con grupo municipal. El partido político es el que se presenta a las elecciones, todos nos presentamos en una candidatura con unas siglas políticas. Y luego el ROC, que es el reglamento por el que se regulan las entidades locales, pues el ROC señala que los representantes de los partidos políticos elegidos en elecciones municipales se constituyen en grupo municipal después de celebrarse las elecciones. Es decir, el grupo político municipal no es un partido político. Estamos de acuerdo con la ley orgánica de 4 de julio, la 8 barra 2007, sobre financiación de los partidos políticos. En su exposición de motivos dice sobre la necesidad de abordar una nueva regulación de la financiación de los partidos políticos, que dote de mayor transparencia y control. Estamos de acuerdo en todo esto, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que también pensamos que en esta cuestión, alrededor de esta cuestión, de las asignaciones que reciben los grupos políticos, de las subvenciones que reciben los partidos políticos y en general de lo que tiene que ver con el dinero público, el debate de fondo es que hay dos modelos. Nosotros pensamos que con respecto a la financiación puede ser pública o puede ser privada. La financiación pública, que es la que desarrolla la mencionada ley orgánica, en su exposición de motivos también dice la libertad de los partidos políticos en el ejercicio de sus atribuciones quedaría perjudicada si se permitiese como fórmula de financiación un modelo de liberalización total, ya que, de ser así, siempre resultaría cuestionable la influencia que en una determinada decisión política hubiesen podido ejercer de las aportaciones procedentes de una determinada fuente de financiación y romper la función de los partidos políticos como instituciones que vehiculan la formación de la voluntad popular. Es decir, que este es el modelo de financiación pública. La otra es la financiación privada, que, como todos conocemos también, corre el peligro de estar más ligada a la corrupción. Por eso, también esta ley orgánica, con respecto a la ley de financiación de los partidos, en el artículo 2, cuando hace referencia a los recursos económicos, en el apartado E dice que las aportaciones que, en su caso, los partidos políticos puedan recibir de los grupos parlamentarios, de las cámaras de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas, de las comunidades autónomas de las juntas generales, de los territorios históricos vascos y de los grupos de representantes de los órganos de las administraciones locales, nosotros entendemos que esta definición de grupos de representantes se refiere a los grupos municipales constituidos después de cada convocatoria electoral. Entonces, entendemos que los partidos políticos se pueden financiar de estas aportaciones que lo recoge la ley. Por lo tanto, repito, control, transparencia en el destino de las asignaciones, que haya reglamento, que revisión de cuentas, sin ninguna duda, sin ninguna cuestión al respecto. Pero no estamos de acuerdo con la forma, porque pensamos que tiene estas contradicciones. No compartimos que sean subvenciones, porque la ley nos da pie a esa diferencia de opinión entre las asignaciones, las aportaciones y las subvenciones. Y también mantenemos que los grupos políticos municipales recibimos asignaciones y que los partidos políticos reciben subvenciones del Estado y que a su vez pueden recibir aportaciones según el artículo 2 que he citado del apartado E de esa ley orgánica de financiación de los partidos. Para nosotros eso es financiación pública y estamos de acuerdo con que se regule, que se controle y que haya rendición de cuentas. Y bueno, pues ya más adelante, cuando vayamos rindiendo cuentas al pleno, los grupos municipales, pues ya veremos las justificaciones de la actividad de los grupos municipales. Y también estamos de acuerdo, como no podía ser de otra manera, porque en el informe se hace referencia en un apartado, que la asignación del grupo, la asignación que recibimos los grupos, que se ingrese en la cuenta, que cada grupo municipal tiene una cuenta corriente de cada uno de los grupos y que se ingrese esa asignación que recibimos en esa cuenta que es del grupo municipal y que están abiertas con el CIP de cada uno de los grupos municipales que formamos esta corporación. Por lo tanto, bueno, puede decir que nosotros vamos a votar a favor de las alegaciones o en contra de que se desestimen. No sé cómo se va a plantear la votación. Gracias. Muchas gracias, señora Raúl. Señor Martínez, hola. Muchas gracias, señor Alcalá. Muy buenos días a todos y a todas, señoras y señores concesores y asistentes. Ya dice el día 22 de diciembre que nos aprobó este reglamento, que era para nosotros una cuestión histórica, porque dentro de todo el mal y mal de cosas que se han dicho hay una cuestión fundamental y es que efectivamente la distinta legislación que hay sobre esta cuestión puede dar lugar, y más para las personas que no tenemos conocimiento jurídico, a una cierta mala interpretación, a una cierta ambigüedad que puede dar lugar precisamente a malentendido. Pero hay algunas cosas que yo creo que se deben poner claras. Por ejemplo, cuando hablamos de la cuestión de si hay una subvención o no en la selección o en los partidos políticos, para mí esa cuestión queda ya clara que no es una cuestión opinable, porque así lo dicen informes tanto del señor secretario como del señor interventor, pero es que además hay jurisprudencia de su obra sobre esta cuestión. Además, también se menciona en el informe del señor secretario, por tanto, una subvención y por tanto tiene que ser justificada. ¿Qué es lo que ha estado pasando hasta ahora, no en el Ayuntamiento de Linares, sino en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de España, cuando se dice que efectivamente los grupos municipales deben tener una asignación económica para su mantenimiento y que llevarán una contabilidad que estará disponible al pleno cuando éste lo pida? Lo que ha estado sucediendo en los ayuntamientos desde que comenzó la democracia, desde el periodo democrático, es que los plenos, pues la mayoría no lo tienen nunca. Entonces, nunca se ha hecho esa justificación. Por eso, decía que era histórico que el Ayuntamiento de Linares, además con el apoyo de todos los grupos, en ese momento, en este momento, y dado, bueno, pues, diversas circunstancias que habían sucedido en el Ayuntamiento, con respecto a un informe que pidió el anterior cuarto del Partido Popular, en la corporación anterior, pues resulta que empezamos a darnos cuenta de que no se estaban haciendo bien las cosas. Y lo que honra a esta corporación es haber actuado en consecuencia. Y eso fue lo que se hizo. Y a partir de ahora, creo que es un punto histórico, porque el Ayuntamiento de Linares es uno de los ayuntamientos pioneros en esta cuestión de fiscalizar o de regular y controlar el gasto de los grupos, que como dice también, y esto tampoco es opinable, dice que la legislación es para mantenimiento de los grupos. Entonces, a partir de ahora, gracias a este reglamento, y gracias a que se van a desestimar esas legislaciones, va a ser ya existido. Afortunadamente, afortunadamente, en la discusión y debate sobre este reglamento, sí estaba representante a Izquierda Unida. Y digo afortunadamente porque si los representantes de un o así u otro, a lo mejor no hubiese habido unanimidad. Aunque no hubiera unanimidad, no hubiera unanimidad porque hubo una concejal que presentó, no hubo todo, porque no estaba presente, en ese pleno, pero que sí presentó este escrito, que luego se han estimado que eran aberraciones, me parece bien, se dice que es porque había ciertas diferencias. Yo creo que la realidad era otra, la realidad era que no, que se quería que se asumiera el control por parte del grupo municipal, que efectivamente era un partido político, claro que no lo es, efectivamente, a lo que no lo es. ¿Dónde está la confusión? No lo es, porque precisamente el grupo político es responsable y el que tiene que hacerse con el control de esa asignación, y lo que se pretendía es que lo fuese así. Y resulta irónico, muy irónico, que una de las razones por las que se me expulsa del grupo municipal de Izquierda Unida sea asumir el control de esa cuenta por el simple grupo municipal, y no trasladar o trafeir directamente el dinero de la cuenta del grupo municipal a la cuenta del partido político. Es muy irónico, que ahora resulta que ahora sí, para que haya dado bien, no lo más tratamos de lo que parece. Está muy impulsado por ser transparente. Es irónico, ¿eh? Es irónico. Bueno, desde luego que es un poquito de seriedad y un poquito, vamos a ver si decimos las cosas con seriedad y mantenemos el dinero de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Señora Raúl, la verdad que no entiende mucho su intervención después de su disertación legislativa. No sé si está usted de acuerdo con rendir cuenta, pero no está de acuerdo con el reglamento. La verdad que me parece una bipolaridad. O se está, o no se está de acuerdo. Yo creo que eso no debe de haber terminado. Dice que su grupo no estaba representado. Verá, el grupo en ese momento de Izquierda Unida estaba representado. Si usted no estaba de acuerdo con el reglamento, como concejal de Izquierda Unida podía haber hecho en ese momento las alegraciones que hubiera querido. No puede venir ahora a decir, no, es que mi grupo no estaba representado. Su grupo en ese momento tenía un portavoz, usted estaba en ese grupo, y por lo tanto no puede venir ahora a escudarse en eso. Verá, está muy bien que usted interprete en las leyes, pero es que yo creo que a los 25 concejales que estamos aquí no nos corresponde la interpretación de las leyes. La interpretación de las leyes está en los técnicos municipales, en el informe del secretario y en el informe del interventor. Me puede parecer bien malo regular, pero son ellos los que lo tienen que interpretar, no nosotros. Es que no están ustedes de acuerdo con el informe del interventor y del secretario. Me parece que es una intromisión por parte de un concejal el venir a decir que el informe que este secretario no me gusta. Creo que no debería haberlo interpretado así. Son ellos los que lo tienen que interpretar. Ya les digo, nos puede gustar más o menos o regular. Pero lo que no podemos tener en qué lado es justo continuamente los informes del interventor y del secretario en función de si me gusta o no me gusta o atiende a lo que yo quiero o atiende a lo que yo no quiero. De verdad, el señor Obrador, ¿no se puede poner una vela al día y otra al día? Ya les digo, o se está de acuerdo o no se está de acuerdo. No podemos ponernos y enarbolar la bandera de la transparencia, pero decir, pero es que yo no estoy de acuerdo con el reglamento. Yo creo que el reglamento es lo suficientemente claro, lo suficientemente claro y no le sirvo para nadie y lo que atiende a esa transparencia que lo está pidiendo hoy día la ciudadanía. Ni más ni menos. Por eso ni entiendo sus alegaciones y por lo tanto tampoco vamos, como ya lo hicimos ayer en la comisión, vamos a votar, el grupo político, el grupo del Partido Socialista o el español, no vamos a votar a favor de esas alegaciones. Ustedes lo podrán justificar como quieran o intentar justificar como quieran o por lo menos intentar lavarse un poco la honra. Pero, de verdad, que está muy claro. O se está de acuerdo con el reglamento o no se está de acuerdo. No hay término ni nada. ¿Alguna intervención más? Sí. ¿Señora Raúl? Sí. Pregunta al secretario como la alegación a la presidenta de Izquierda Unida, ¿ciera el debate Izquierda Unida? ¿Esto es una noción, señora Raúl? Es una pregunta, una pregunta informativa. Usted abre y si luego alguien de algún grupo más quiere hablar. En cualquier caso, yo quiero volver a intervenir por la noción. Por eso le da la palabra, señora Raúl. Ya, ya, pero yo pregunto, es que pregunto para saber. En fin, yo creo que es que hay aquí, parece que un interés en que se ponga de manifiesto que Izquierda Unida no está a favor de la transparencia porque tenemos, no sé, alguna intención oscura o con respecto a la rendición de cuentas o a la transparencia. Yo ya es que no sé cómo decirlo, que no estamos en contra ni de la transparencia ni de la rendición de cuentas ni de que haya un reglamento. Lo que pasa es que no compartimos la forma, no en su totalidad, sino en parte del reglamento. La democracia es eso, es propuesta, debate, llega al acuerdo y si no se llega a un acuerdo, que no se va a llegar porque las alegaciones se desestiman en este pleno, pues nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a aceptar el acuerdo del pleno y vamos a presentar, no tengan ustedes ninguna duda, vamos a presentar todas las justificaciones que haga falta presentar sobre la asignación que recibimos, como supongo que lo van a hacer todos los demás grupos políticos que forman esta corporación y que a mí no me cabe ninguna duda. Vamos a presentar nuestras justificaciones cuando llegue el momento cuando el pleno nos lo pida. Si el pleno no lo ha pedido antes en legislaturas anteriores, pues supongo que tampoco habrá sido culpa de quien lo mida. No le han pedido justificaciones, pues deberían de haberlas pedido. O hemos entendido que el dinero se controlaba con transparencia y con sentido común también en todas las legislaturas desde que se iniciaron las corporaciones democráticas y desde que se inició la corporación democrática en este ayuntamiento de Linares o la etapa democrática con la primera corporación. Nosotros, yo cuando he intervenido no he tratado de demostrar, no lo soy una experta en leyes ni nada, he tratado de argumentar las razones de por qué nosotros presentamos alegaciones y la argumentación de estas alegaciones. No nos queremos lavar nada. Yo me gustaría que, en fin, es que no sé si ya lo puedo decir más alto, pero más claro o no, creo. No nos lavamos nada, porque no tenemos nada que lavar el Grupo de Izquierda Unida y la Organización de Izquierda Unida. Y lo que vamos a hacer es que cuando llegue el momento, como digo, pues vamos a presentar las justificaciones pertinentes del gasto de esa asignación que recibimos como grupo político con representación en este ayuntamiento. Pero yo sí voy a dar una última opinión ya para finalizar, porque, en fin, yo creo que ya está bien y aquí todos somos mayores y sabemos todos seguramente de dónde venimos, a dónde queremos llegar y qué utilizamos para llegar a ese objetivo que nos marcamos o a ese camino que recorremos y que vamos a recorrer en esta corporación. Esto, a nuestro entender, en Izquierda Unida es una prueba más de que aquí en este ayuntamiento se está formando una nueva mayoría, una mayoría que no dieron las urnas, que no fue la voluntad popular la que con su voto la dio. Yo creo que sabemos todo de lo que estoy hablando, ¿verdad? Esto es un acuerdo de los cinco concejales sin partido o no adscritos con el PSOE y esto cambia la correlación de fuerzas en el ayuntamiento de Linares. Esta mayoría ya se vio, ya se visualizó en el momento en que votamos los presupuestos, los presupuestos municipales en noviembre, en el pleno de noviembre, que votamos en contra la oposición y yo como representante de Izquierda Unida y de la voluntad de Izquierda Unida de votar en aquel momento en contra de los presupuestos. Y en aquel momento salieron por mayoría, con una mayoría, como digo, que no es la mayoría que las urnas de Linares le han dado a este ayuntamiento. La correlación de fuerzas ha cambiado en este ayuntamiento y esto es una prueba más de que ha cambiado la mayoría en el ayuntamiento de Linares. Y lo estamos viendo, lo vamos viendo en las comisiones todos los días y lo vamos viendo en este pleno también cuando las circunstancias lo requieren y los posicionamientos así lo manifiestan. Repito, aquí somos todos mayores, sabemos de qué estamos hablando, podrá gustar, no podrá gustar más o menos, no estaremos de acuerdo, yo lo entiendo, habrá diferencias de opiniones, pero la opinión de Izquierda Unida sobre este asunto es esta, clara y diáfana, es un cambio de mayoría en el ayuntamiento de Linares, que no lo han dado las urnas ni la voluntad popular. Muchas gracias. Señora Robles, la verdad que no tiene desperdicio lo que acaba de decir, ¿no ves? Que hay, que ha cambiado… Señora Robles, ¿cuántas veces ha votado usted desde allí los presupuestos de este ayuntamiento junto con el Partido Socialista Obrero Español? ¿Verdad, señora Robles? No hay ningún interés, no hay ningún interés. Ustedes se buscan el suyo. Verá, el victimismo parece ser que es como un virus que se está instaurando en el pleno de este ayuntamiento. El hacerse la víctima, señora Robles, no mire para otro lado. Verá, señora Robles, el hacerse la víctima no va para ningún lado. O sea, no sabe usted la víctima. Aquí no hay ni víctima ni verdugo. No hay ni víctima ni verdugo. O sea, cuando usted, siendo miembro de Izquierda Unida, ha votado el presupuesto con el PSOE o ha acordado con otros grupos políticos alguna moción o alguna declaración de este pleno, no pasa nada. Es democrático y no pasa nada. Cuando hay concejales que votan a favor de alguna propuesta del Partido Socialista que ya no están en su grupo, hombre, es que aquí hemos cambiado. No, señora Robles. Verá, el ayuntamiento de Linares, la corporación municipal, no tiene la culpa, no tiene la culpa de que su grupo político haya expulsado a tres de sus concejales. Eso es algo interno, que le corresponde solamente a su grupo. Y que, además, el pleno del ayuntamiento no tiene por qué pagar las disputas internas de su grupo político. Así que no venga a hacerse la víctima, señora Robles. Ni la pura, ni la casta. Porque me puedo recordar, y si quiere se lo traigo en el próximo pleno, todas las veces que usted ha votado a favor de alguna enmienda o alguna proposición del Grupo Socialista. ¿Qué pasa? Cuando usted no votaba era democrático, él actuó muy bien y ahora ya no. Bueno, me parece que no se puede, ya le digo, hacerse la víctima no creo que corresponda a personas ya mayores. Eso me parece un poco infantil. Pero bueno, vaya a este. Y ya le digo, no venga a ser responsable ni al Partido Socialista ni a este pleno de las cuitas internas que tiene su partido. Que son cuitas internas. Y la responsabilidad de que haya tres miembros de su grupo municipal, que ahora ya no están, no es ni de este pleno ni del Partido Socialista. Es solo y exclusivamente una responsabilidad de su partido. Por los intereses que sean. Que a esta corporación no le importa. Señor Martínez. Sí, muchas gracias de nuevo. A mí me ha resultado una intervención muy clarificadora. Además, pero lo que no entiendo es por qué se trae precisamente en este acuerdo cuando... Es un acuerdo que también aprueba el Partido Popular. Es un acuerdo de 24 concejales. 24 concejales han hecho una mayoría contra Izquierda Unida para aprobar un reglamento de transparencia de los grupos políticos. Pero por favor, que a mí no vivimos. Y además, ¿por qué estábamos aquí? Tanto decir, estamos a favor, estamos a favor de la transparencia. Que estamos aquí porque la señora Robles presentó las alegaciones. Pues que, vamos, que la evidencia... ¿Por qué estamos discutiendo esto? Si ya se aprobó el día 21. Y ahora resulta que cuando uno vota en libertad y en conciencia, lo que considera que tiene que votar, cuando además el presupuesto era el mismo prácticamente, y ya que yo lo he explicado en su momento, que era anterior, que había votado, que el grupo de Izquierda Unida es completo, y de que ahora llevábamos votando junto a los presupuestos del Partido Socialista de 2011, la de 2012, salvo una excepción, y ahora resulta que hay una nueva mayoría, hay que esto no es democrático. Habrá un grupo ahora con una sola concejal que tiene que ver la ciudad de Izquierda Unida. Pero yo me sigo siendo representante de la Constitución de Izquierda Unida. Pero es que además lo suelen todos los lindaristas como todos y todos los que estamos sentados. Y precisamente en un acuerdo que lo que se pide es la transparencia, que además lo votó por supuesto también el Partido Popular, entonces también tenía su grupo completo, y ahora yo digo que no hay una nueva mayoría, nos hemos confabulado a todos para que haya transparencia y para que Izquierda Unida no pueda hacer de su paso un saldo con el dinero del grupo municipal. Fíjese usted. Lo que hay que oír y lo que hay que aguantar. Muchas gracias. Señor Luis Partido. Gracias, señor alcalde. Y yo solamente antes de que esto se enfame mal, aquí hay dos cuestiones de trasfondo. La primera cuestión es el destino de esos fondos públicos. Como todo el mundo sabe, hasta la entrada en vigor de este reglamento, no había control alguno. El control no se efectuaba porque no lo pedía el pleno. Esa es la verdad. Pero el trasfondo de esto es muy sencillo. Es el partido político, la entidad, el partido político que sea, puede hacer uso de unos fondos que van destinados al mantenimiento del grupo municipal. Y eso es lo que contesta este reglamento y dice que no, que no se puede. Que la partida presupuestaria que todos los linarenses pagamos con nuestros impuestos, que el Ayuntamiento de Linares destina al mantenimiento del grupo municipal, solo puede destinarse al mantenimiento del grupo municipal. Es bien sencillo lo que dice este reglamento. Es que una subvención también lo dice el reglamento. Están de acuerdo los técnicos municipales. Hay jurisprudencia suficiente. Bien, es cierto que la ley es conclusa, pero para eso están los tribunales. El Tribunal Supremo lo ha dicho. Por eso, yo es que no hay, quiero decir, esto no tiene mayor recorrido. Y luego, en otro lugar, que a uno no le pidan las cuentas del grupo municipal, no le exime a uno de la responsabilidad de emitirla. Entonces, como por ejemplo, como nosotros hicimos, el CILO, cuando entró el Ayuntamiento, dijimos, ¿qué hay de esto? ¿Cómo va la historia? Y hablamos con los técnicos municipales y desde el minuto uno la remitimos al proyecto. O sea, que se dé cuenta o no, pero eso ya no es responsabilidad del grupo. Entonces, si uno quiere, puede hacer las cosas bien, pero que no puede estar y que, a ver, es que claro, como no nos dicen que justifiquemos las cosas, no lo hacemos. No, lo digo por los grupos en general y no es una cuestión de este Ayuntamiento, es una cuestión nacional, pero que los grupos sí que podrían haber justificado sus gastos y tenerlo ahí. Es una cuestión de responsabilidad de los responsables de ese grupo. Si uno deja la cosa pasar, pues luego pueden venir estos debates, estos problemas. Pero, insisto, es que es un dinero público, es que es la responsabilidad moral del representante público decir en qué se está gastando eso. Nada. Muchas gracias, señor Abreu. Señor delgado. Sí, muchas gracias. Pues yo, la verdad es que me queda asombrado también de la intervención de la señora Robles, sobre todo porque no sabía que el señor Tortoferi habíamos votado independientemente al partido al que en ese momento pertenecieron al presupuesto. En fin, yo en ese momento, señora Robles, votamos lo que dijo el partido. Igual que usted, igual que usted, ha votado muchas gracias al presupuesto del PSOE. Nosotros votamos porque nos aceptaron, no nos acuerdo ya, nos aceptaron las enmiendas, es que no recuerdo bien, pero yo voté lo que dijo mi partido. Pero sí le voy a decir una cosa. He dicho antes el señor, el alcalde accidental, el señor Moya, que la ley la está interpretando del secretario y del director. Y yo le voy a decir que eso no es cierto. La ley la interpreta los tribunales de justicia. Y en este caso hay sentencias abundantes en que dicen que las aportaciones que se hacen a los partidos de los grupos municipales no son legales. ¿Y usted lo que quiere es hacer eso? Es decir, financiar a su partido con las aportaciones que se hacen desde los grupos municipales. ¿Pero en qué cabeza cabe? Si le está diciendo a los tribunales de justicia que no se puede hacer, usted lo que quiere es hacer algo ilegal, señora Robles. Ilegal. Con todas las palabras. Igual que traer una moción del señor Ródalo, que le dio una paliza a un concejal socialista, que rompió una galería númeda, que la destrozó, que había una dependienta que estaba embarazada. ¿Y usted lo que quiere es indultarlo? Pues muy bien. Usted se entra en contra de todo el mundo. De la ley. En contra de la ley. Y realmente yo creo que los partidos se tienen que financiar, aparte de las subvenciones que le den... Por favor, un momento, señor Bernardo. Por favor, le diría a los asistentes y al público que por favor bajen la publicidad del suelo de la ley. No, ya, pero esto es un salón de pleno. No es una manifestación. Así que, por favor, le rogaría que bajara la pancarta si no voy a tener que decirle que abandone el salón de pleno. Muchas gracias. Bueno, yo soy un índice de igual. La libertad de expresión de cada uno puede ejercerla sin pegarle a nadie. ¿De acuerdo? Que es lo que puede hacer uno. Hablar, decir lo que expresa sin que a nadie le ataque ni le entreguen una paliza. En este caso, señora Robles, se lo vuelvo a decir. Que lo que quiere usted es que los partidos se tienen que financiar de las subvenciones que le da el Gobierno, en este caso, que son los que hay, y de sus afiliados por sus cuotas. No de los alentamientos que con los impuestos de nuestros ciudadanos, los actos y las cosas que tienen que hacer ustedes en su partido no tienen por qué pagarse. Se pagan de los bolsillos de sus sueldos. De lo que usted decide, pone su dinero y se lo da a su partido para que hagan las actividades, como se hace en otros partidos, y no pasa nada, y no pasa nada. Usted lo que quiere es que, con los impuestos de los ciudadanos de mineros, vayamos a financiar a su partido. De verdad que no, de verdad que no. Y dése cuenta que la mayoría son 24 a 1. O sea, que de verdad, creo yo que ya está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernardo. Pues, no sé, puede hablar usted todo lo que quiera, lo voy a contestar en modo, en función de lo que diga el debate. Señora Valerio, por Izquierda Unida. Gracias, señor Moya. Muy brevemente, jamás, jamás, en el periodo democrático hemos cometido ninguna ilegalidad. Ni la fuerza que represento Izquierda Unida, ni a la que también pertenezco como militante al Partido Comunista de España. Sí hemos cometido ilegalidades en la clandestinidad, seguramente. Por eso muchos camaradas nuestros, pues, pagaron con su vida y con su libertad estas acciones. Jamás cometeremos ninguna ilegalidad, porque estamos a favor de la legalidad. Otra cosa es que podamos discrepar, podamos debatir, estamos en democracia y todo se puede debatir y todo se puede hablar. Y las mociones que trae el Grupo Municipal de Izquierda Unida a este pleno las trae por decisión consensuada, democrática, y se podrá votar a favor o en contra. Pero traemos las que nos parece que debemos de traer. Después ustedes votan lo que quieran, que para eso estamos en democracia y hubo una época en la que ni siquiera se podía votar. Y no acepto que se diga que cometemos ilegalidades y que yo estoy defendiendo una ilegalidad. Que conste en acta, que jamás, jamás, este Grupo Municipal de Izquierda Unida y antes, cuando era el Grupo Municipal del Partido Comunista de España, hemos cometido ninguna ilegalidad ni defendemos la ilegalidad. Podremos discrepar de las leyes, por ejemplo, de la ley Mordaza. Discrepamos mucho. Pero no cometemos ilegalidades. Y si yo estuviera defendiendo alguna ilegalidad, a lo mejor estaría también en la cárcel. O a lo mejor habría alguna denuncia contra mí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raúl. Pasamos a la votación. Señor secretario, hay que votar. Viene ya el dictamen de la comisión. Pues votos a favor del dictamen de la comisión. Votos en contra. Ninguna. Punto número 6. Creación de la Junta de Portavozas. Señor secretario. Sí. Una de plenos, que es la creación de la Junta de Portavozas, la Iberia de Entre Inález, que está perseguida por el presidente del Pleno e integrada por los portavoces de los grupos políticos municipales. Todos los portavoz podrán ser sustituidos por su plente, sin más trámites que la comunicación a la que el presidente. La Junta de Portavozas se queda retruida por resolución del presidente del Pleno tan pronto como se hubiese comentado la designación de su integrante, la modificación de sus composiciones y sus trabajos en el trámite. A la Junta de Portavozas, como el presidente, se compete con hacer previamente los asuntos tratados del Pleno Binario y de la Junta de Gobierno, sesimodinario y de Exterior, así como a los siguientes. Hacer a la información que la presidencia le proporciona para defender a otros miembros de cada grupo, encabezar las peticiones, los grupos en relación con su funcionamiento y participación en los debates corporativos y consensual en el régimen de los debates en sesiones terminadas. Compete al alcalde y convocar la Junta de Portavozas por su iniciativa propia o a petición de uno o más portavoces que represente a menos un tercio en el margario de los concejales y se ha presentado su composición su convocatoria ante la Asociación del Pleno Binario a Junta de Portavozas, en la Asociación del Pleno Binario, y de Lima se levantará por el secretario general del Interacto. Intervenciones. Se aprueba el número 8, dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre convenio de colaboración con el Podercio Oficial de Arquitectos de Jaén para el intercambio y documentación urbanística. Señor secretario. Muchas gracias por puntualizar. Se me ha ido. Número 7, dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de modificación del proyecto de actuación en suelo normalizable instalado por Compañía Energética de Linares. Señor secretario. Vista la solicitud presentada por don José Ramón Camino González, representación de la Compañía Energética de Linares de fecha 18 de agosto de 2016, con la mediación del proyecto de actuación también dado por la planta de tratamiento integral de Alperujo instalada en nuestra compañía para plantas industriales para almacenamiento de Alperujo y secado con congeneración y por la compañía de agosto de Linares para planta industrial para extracción mecánica del hueso de Alperujo y extracción mecánica del proyecto de Alperujo. Vista la mediación consistente de integración de la base número 8 y 10 visita a los zonas coordinantes en la zona de actuación y que han sido utilizados por este complejo industrial y que han sido un dato de prestación de servicios de almacenamiento de Alperujo en la Compañía Energética de Linares. Considerando el artículo 169.4 de las normas jurídicas del PECO, visto el informe del arquitecto municipal de diciembre de 2016, en el que se viene a informar probablemente a la multiplicación del proyecto de actuación referida para su tramitación y si con proceda. Visto el informe jurídico también emitido favorable por los servicios jurídicos urbanismos de fecha 7 de abril de 2017, se propone al pleno aprobar los siguientes. Aprobar la integración de las balsas depósito número 8 destinada a la almacenamiento de Alperujo, cuya capacidad máxima es de 68.113 metros cúbicos y depósito número 12B destinada a la almacenamiento de Alperujo, cuya capacidad máxima es de 85.822 metros cúbicos al proyecto de actuación minificado, aprobado por el evento PENO, el día de 13 de noviembre de 2008, con una medicación de carácter de no sustancia de unidos sostén, teniendo en cuenta que esta almacenamiento supondría una operación del plazo concedido en su día para el proyecto de actuación de un petróleo de especias. Que, por otra parte, la valoración de la inversión de la medicación planteada para fijar a la cantidad de la paz, para cubrir los gastos que puedan derivarse y el cumplimiento de las acciones por la empresa de la balsa, debiendo de interesar a la pobre promocionada del artículo 52, liquidar la parte completa de la fianza y a la prestación compensatoria accediendo a la fianza de 52.947,28 euros, por lo tanto, aplicar el 10% de la inversión realizada y la prestación compensatoria de 39.799, resultado aplicar el tipo reducido del 7,5. Permitir el acuerdo con el PENO al boletín y dar cuenta a la interesada y a la evaluación de la consejería de alimentos de la ley de teoría. Intervenciones número 8, y también de la Comisión de Información y Medio Ambiente y de Relación Territorial sobre el convenio de colaboración con el Colegio Especial de Arquitectos de Jaén para el intercambio de documentación urbanística. Don secretario. Sí, bueno, presentada por parte del Colegio Especial de Arquitectos de Jaén el convenio de colaboración entre este instrumento y dicha entidad, con el fin de articular los medios que permiten el intercambio de datos y consultas temáticas luego documentalizados por el Colegio de Arquitectos dirigido y presentado a los ciudadanos antes de ir a la intercambio de la área según la transferencia a la entidad de instituciones de la comunicación urbanística. Viste un informe emitido por el Departamento de Humanismo en este ayuntamiento considerando los proyectos de la ley de la comunicación de gobierno local y nuevo de la tipo 70 bis que contiene un mandato dirigido especialmente a los municipios en la área de la tradición e impulsar la comunicación de iniciativas tecnológicas de información y comunicación. Considerando también la ley 31 de abril de 2015 procedimiento del Distrito Común de las Administraciones Públicas considerando el ámbito específico urbanístico del Quilio 3.3 del decreto 60-2010 de la Administración de Ciencias Urbanísticas que establece que los colegios profesionales como incorporación de derechos públicos colaboran en la entidad de los cuales para el control de la legalidad. Bueno, pues entonces se propone el pleno visto el dictamen de la comisión informativa del 12 de abril de 2017 y se le propone el pleno de los cembros intercambio. Aprobar la firma del convenio de colaboración del director de Jaén que se acompaña de la propuesta de intercambio de datos y luego consultas telemáticas o documentos de los colegios y dirigidos y presentados por los ciudadanos de interventa lineares así como la transferencia de grandes instituciones de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión para que los documentos sean necesarios para marcar la adopción de los intereses. Intervenciones se aprueban. Número 9 propuesto de la Alcaldía de instar a la Consejería de Educación de la Junta Andalucía a la formalización de un convenio entre dicha Consejería AMPE y el Ayuntamiento de Linares para la creación de un centro de formación de música moderna. Señor Secretario. Sí. Este centro de Linares está muy interesado en que se establezca un convenio de colaboración de la Consejería de Educación de la Junta Andalucía y la Asociación de Músicos Profesionales de España AMPE con la actividad de conseguir la creación del centro de música moderna. Escuela con el concepto utilizado de que la implantación se proceda a Linares y hay especialidades relacionadas con el oficio artístico-musical. Considerando que el conjunto fue visto también en la Comisión de la Información de la Cultura de la Educación y el Testejo, considerando que la Asociación de Músicos Profesionales de España AMPE nace en el año 2019 que tiene como objetivo único promover la defensa del interés y del resto de los músicos profesionales, favorecer su desarrollo profesional y personal y el servicio como foro para el intercambio de conocimiento musical de sus miembros. Actualmente AMPE cuenta con el techo de la Acción Autonómica y Provencial dentro del territorio nacional y ha participado en mesas conjuntas para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la distribución de la condición elaborada del trabajo de los músicos, miembro del Consejo General de Músicos, Comité Españuel del Consejo Internacional de Música de la UNESCO y participa en debates y actividades logradas por la FE sobre la música profesional y personal. El convenio de colaboración que tiene la Junta de Andalucía tiene una consagría a esa particularidad de varios objetivos. Primero, la realización del expediente de la Junta de Andalucía para la autorización del Centro de Artes Deteniales de la Enseñanza de Música Moderna con la especialidad determinada de la Ley de Oránica de Educación vigente y con las propias de la Junta de Andalucía en su dedicación de 17-2007. Estudio y propuestas del Mecenato para el funcionamiento de la Escuela de Música Moderna que posibiliten actividades de gestión artística como empresas nacionales convenios de financiación y recartar la implantación de la escuela a través de los accesos de usuarios y petición de la Junta de Andalucía de Implotación Cultural de la Residencia de Formación Profesional vinculada a la parte de I y al PSI. La implantación de estas cualificaciones genera por su trabajo para jóvenes en el plazo donde la demanda social existe. Por todo eso, propone al Pleno instar a la Junta de Andalucía a través de la Consella de Educación y la Asociación Nacional de Músicos Profesionales de España para la creación de un centro utilizado de grado profesional de Música Moderna y cuya implantación se llama CERN. ¿Intervenciones? Creo que ahora estábamos de acuerdo. Esta propuesta atiende a una demanda de los ciudadanos. Como saben ustedes, en nuestra ciudad la verdad que hay mucha vinculación con la música, mucho interés por la música. Hay un conservatorio y hay muchísimas bandas pero esto también va a atender a una parte de la población que es amante de la música pero que ahora mismo no tiene dónde encauzar que es todo lo vinculado a la música. Se ha aprobado por unanimidad, señor secretario. Parte de control, proposición del grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes convocatoria por Andalucía sobre solicitud de indulto para Andrés Bódalo Astrana. Señora Robles por Izquierda Unida. Gracias de nuevo, señor. Bueno, paso a leer la exposición de motivo. El 30 de marzo de 2016 Andrés Bódalo ingresó en prisión tras ser condenado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Jaén en fecha 27 de octubre de 2015 como responsable en concepto de autor de un delito de atentado a un concejal del Ayuntamiento de Jodas y una falta de lesiones a las penas de tres años y seis meses de prisión y multa de nueve meses a razón de seis euros multa por día por el delito y un mes de multa a razón de seis euros al día por la falta. Los hechos por los que se condena a Andrés Bódalo y a otras tres personas se enmarcan en un contexto de profundización muy grave de las condiciones de vida de más de la mitad de la población de la localidad de Jodas durante los años 2012 y 2013. En dicho contexto se produce una respuesta política y social que desde el Ayuntamiento de Jodas fue contestada con la limitación de la libertad de expresión y de reunión a través de la denegación de la actividad pública de sectores y colectivos afectados por el desempleo con la aprobación y aplicación de una ordenanza municipal de publicidad exterior que trataba de impedir el anuncio y la actividad pública democrática y mediante el blindaje del Ayuntamiento frente a la oposición política institucional negando los derechos fundamentales a la participación política y al desempeño del cargo público de los concejales de la oposición así por ejemplo durante ese periodo se abrieron 123 expedientes sancionadores por la subdelegación del gobierno de Jaén a instancia de la Guardia Civil a distintos afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores por la participación en marchas y concentraciones reclamando la apuesta en aprovechamiento social de grandes extensiones de tierra que han pasado a manos de los bancos en procesos de ejecución por quiebras económicas y comerciales de los titulares privados este proceso jurídico administrativo fue reprendido judicialmente al producirse posteriormente 12 sentencias de nulidad de las resoluciones municipales sobre expedientes sancionadores de 1.500 euros cada uno que el alcalde de Jodas trataba de imponer a los afiliados del sindicato además se anuló la ordenanza municipal sobre publicidad exterior por quiebra de derechos fundamentales con la que el alcalde del PSOE pretendía complementar el proceso el alcalde de Jodas José Luis Hidalgo presentó denuncia ante Fiscalía por unas declaraciones públicas de Andrés Bódalo el 31 de julio de 2012 esta denuncia dio pie a diligencias penales seguidas en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Úbeda con posterioridad el Ministerio Fiscal solicita acogiéndolo así al juzgado de instrucción el sobreseguimiento provisional y archivo de las actuaciones en el contexto de una serie de movilizaciones sindicales reivindicando que los fondos destinados al PFEA antiguo PEP se repartan de forma equitativa entre los parados de la localidad de Jodas se solicita al Ayuntamiento la concesión del uso de la Casa de la Cultura para celebrar una asamblea general el día 16 de septiembre de 2012 tras su celebración se decide iniciar un encierro reivindicativo posteriormente el 27 de septiembre de 2012 ocurrieron los hechos que derivaron en denuncia de la policía local de Jodas y la apertura de diligencias penales tras la intervención procesal de la alcaldía de Jodas se recurre y se reabre la diligencia en el juzgado de primera instancia a instrucción número 2 de Úbeda inicialmente calificados judicialmente como juicio de falta y que tras el recurso ante la audiencia provincial interpuesto por el alcalde de Jodas se reabrieron como diligencias penales que llevaron a la condena de Andrés Bódalo Pastrana y tres personas que según la sentencia participaban en un acto reivindicativo de carácter sindical que se estaba desarrollando por cauces pacíficos si bien en un momento dado hubo un acontecimiento lesivo contra un concejal del ayuntamiento llevado a cabo por un grupo de los manifestantes finalmente el 6 de octubre de 2012 el alcalde de Jodas solicita a la subdelegación del gobierno de Jaén el desalojo policial de los encerrados en la Casa de la Cultura llevándose a cabo el día 4 de octubre de 2012 a las 8 horas de la mañana de forma pacífica voluntaria y sin incidentes el 28 de noviembre de 2012 mediante resolución el alcalde del PSOE de Jodas denegó la solicitud formulada por seis concejales del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jodas para la celebración de pleno extraordinario para tratar la grave situación que atravesaban los trabajadores de Jodas dicha resolución fue recurrida por el portavoz municipal del grupo de Izquierda Unida en procedimiento de protección de derechos fundamentales seguido en el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Jaén el 26 de abril de 2013 la sentencia estimó el recurso interpuesto y ordenó al alcalde a convocar en el plazo de cuatro días sesión de pleno extraordinario para tratar los asuntos solicitados el Ayuntamiento interpuso recurso de apelación ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificando la sentencia dictada en instancia tras la petición de indulto realizada por la familia de Andrés Jódalo el Ministerio de Justicia abrió el expediente de indulto 1310 2016 al cual se acentó informe del Tribunal Sentenciador la sección segunda de la Audiencia Provincial de Jaén que el 6 de mayo de 2016 concluye tercero consta en el expediente de indulto que tanto la víctima del acometimiento físico como el alcalde presidente en nombre del Ayuntamiento de Jódalo que asumía la acusación particular se han mostrado favorables a la concesión del indulto ante las disculpas recibidas por parte del condenado el Ministerio Fiscal se ha opuesto a dicho indulto cuarto en base a lo expuesto este tribunal teniendo en cuenta la levedad del resultado lesivo producido el perdón concedido por la víctima y la gravedad de la pena encuesta se muestra favorable por razones de equidad a la concesión de un indulto parcial al condenado rebajándole la pena en la mitad de su extensión el pasado mes de noviembre el Pleno del Ayuntamiento de Jódalo aprobó por unanimidad una declaración institucional presentada por el propio alcalde en sustitución de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitando al Gobierno Central el indulto de Andrés Bódalo asimismo el pasado mes de febrero el Pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Jaén en Común con el voto favorable del PSOE en vista de que se cumplen los requisitos para la concesión del indulto reflejados en la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto y modificadas por la Ley 1 barra 1988 de 14 de enero y sabiendo que el procedimiento debe ser resuelto en el plazo máximo de un año desestimándose en caso de ausencia de notificación ejecutado por el Rey a propuesta del Ministro de Justicia y tras deliberación del Consejo de Ministros el Grupo Municipal de Izquierda Unida lo perde convocatoria por Andalucía somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos el Ayuntamiento de Linal se suma apoyando el expediente de indulto que se tramita con referencia 1310 barra 2016 a petición de Andrés Bódalo Pastrana e insta al Ministerio de Justicia a su tramitación conforme a lo establecido legalmente y segundo dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia al Gobierno de la Nación así como a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado para que se registre y quede constancia del mismo Gracias Muchas gracias señora Raúl de las intervenciones señor Luis por ti Gracias señor alcalde señora Raúl yo con mi máximo respeto le tengo que decir que nosotros yo creo que estamos aquí para sin querer abundar mucho para discutir sentencias judiciales que son firmes nosotros no estamos de acuerdo en términos generales con ningún tipo de indulto puesto que atenta contra la separación de poderes y menos aún estamos de acuerdo con un indulto de este tipo en que parece que pesa más los motivos políticos que los hechos penales por los que se juzgó a este señor en ese sentido le tengo que comunicar que nosotros vamos a votar en contra y que lamentamos mucho la cantidad de asuntos que pasan por este pleno que de verdad están bien bien alejados de los problemas diarios profundos y cotidianos de la ciudad de Lina a los que por detrás no se atienden porque estamos en otro asunto muchas gracias muchas gracias señor Piz señor salvador el VAR por ciudad muchas gracias señor teniente bueno bien bien uno leyendo la la exposición de motivo de esta moción parece que el señor Módalo es una especie de mártir o héroe político es perdón ahora es una especie de mártir o héroe político pero la realidad es que bajo una sentencia judicial está condenado por una agresión por dos patadas y puñetazos esa es la realidad perdone perdone señora por favor pueden bajar las pancartas si no voy a tener que decirle la segunda vez que le llamo la atención espero no tener que hacer una tercera porque me vería obligado a decirles que abandonaran el empleo muchas gracias ya lo sé no tiene ningún inconveniente pero es por guardar las formas de este pleno que es el foro de los ciudadanos de la ANGELINA y el foro democrático no es una manifestación no es una manifestación por favor no es una manifestación muchas gracias efectivamente no veré usted a mí no me molesta efectivamente es un pleno público por eso están ustedes ahí nadie le ha dicho nada ¿vale? pero lo que sí le estamos diciendo es que por favor guarden las formas que por favor guarden las formas no veré usted no estamos ahora mismo en un diálogo por favor estamos escuchando al portavoz de Ciudadanos señor Alvaro continúa bien como le he dicho la realidad ha sido condenada por la agresión este señor ha sido condenada por la agresión este señor el el dar patada y puñatazo no está justificado bajo ningún ámbito y menos en la actividad política y menos en la actividad política que ya se utilice en una herramienta política yo no sé si la formación de representante al señor Ródulo o la que está representada la que ha confluido la que representa la señora Roque pero en cualquier caso es usted la que lo está defendiendo hoy no sé si usted eso lo ve como una herramienta política pero no nosotros no no lo vemos también parece que al señor Ródulo se le ha hecho una especie de juicio político pues afortunadamente afortunadamente muy afortunadamente en este país no existe la policía política por favor por favor le pido le pido al público que por favor no entren en diálogo cuando está hablando un concejal verá esas son las formas que tiene este pleno del ayuntamiento así que por favor por favor les pido que no entren ni hagan declaraciones mientras un miembro de la corporación y está hablando por respeto democrático a todas formas caballero caballero no tiene usted la palabra haga usted el favor haga usted el favor de haga usted el favor de escuchar vale gracias bien eh en este país no existen los precios políticos eh donde sí existen es en otro sitio donde el señor Ródulo donde el señor Ródulo ¿quieren ustedes hacer favor? verán si lamentable no estamos acostumbrados en este pleno a tener que decirle a la gente que abandone el pleno pero si siguen ustedes así le voy a tener que decir que lo abandone así que por favor guarden las formas ¿verán? a lo mejor en otros foros en otros plenos estarán ustedes acostumbrados aquí en Linares no se hacen las cosas así así que ganen ustedes el favor si siguen ustedes así voy a tener que decir a la policía que los acompañe a la salida del pleno ¿vale? haga usted el favor haga usted el favor que esto no es un circo haga usted el favor señora Robles por favor quiere decirle porque imagino que habrán venido a apoyar su postura quiere decirle a sus compañeros y compañeras que guarden un poquito el respeto en este pleno mucho respeto y el pleno que respete al público también el pleno que respete al público el pleno está respetando el pleno está respetando al público compañero compañero por favor permitidme que os diga unas palabras de verdad mirad yo entiendo entiendo vuestra posición pero entender también que el pleno tiene un reglamento y tiene un una parte de intervención y otra y os pediría por favor que escuchemos que así hay jurídica jurídicamente podrán ustedes coger y denunciar lo que tengan que denunciar hagan ustedes el favor que esto no es que esto no es una asamblea en la calle que es el pleno del ayuntamiento de Leal entiende usted si no está de acuerdo de verdad vamos a tener que decirles que desalojen el pleno así que por favor ya le hemos llamado ya le hemos llamado la atención le hemos llamado la atención tres veces así que le ruego le ruego que abandonen el pleno le ruego que abandonen el pleno que respete que es lo que tiene que hacer que no mienta habla de la corrupción le ruego señora señora le ruego por favor que abandonen el pleno si no está usted en disposición de estar de estar bueno pues si no está de acuerdo de verdad le ruego le ruego le ruego es muy lamentable es muy lamentable porque ya le digo que no estamos acostumbrados en este pleno a este serie de actos si no abandonan si no abandonan ustedes el pleno la policía les va a acompañar fuera así que le rogaría que lo abandonen por su propio pie si no van a tener que hacerlo la policía municipal que demuestre lo que está diciendo que lo demuestre Manolo que lo demuestre si venga la sentencia dale espera que ponga la sentencia en serio un momento señor Delgado que no me deja terminar no me deja terminar a ver dónde está la agresión a la mujer se le condenó a dos años de prisión por un delito con derecho contra los trabajadores la señora estaba embarazada y dijo que se le había se le había agredido porque se le había agarrado el cuello señor Delgado señor Delgado vamos 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 a suspender el pleno hasta que la policía local acompañe a estos señores fuera del salón del pleno hasta que se hagan ustedes ¿puedo seguir? sí señor Delgado lo que le pediría que sea usted lo más breve posible ya no se ha ido mucho tiempo lo que pasa yo creo que la libertad de expresión es más importante que cualquier cosa entonces voy a seguir diciendo lo que pienso sigo diciendo estaba hablando de los dos años de prisión de ese señor por un delito contra el derecho de los trabajadores explica Eva Rico todavía siento huido por una agresión que sucedió hace casi 14 años les dije que me dejaron en paz me dejaron trabajar me agarraron del cuello de la camisa me agarraron entre varios explica contando el miedo que pasó sobre todo porque estaba embarazada esa es el angelito al que ustedes traen aquí para que incultemos ese es un angelito el Robin Hood como lo están ustedes señalando en su noción porque usted ha hablado de democracia actos pacíficos el resto es pacífico señora Raulera esto es pacífico te gale una paliza a un concejal del PSOE esto es pacífico lo que hemos visto de aquí que no te dejen hablar esto es algo que usted representa esa es la democracia que esto representa eso es lo que hay en Venezuela y en Cuba y eso es lo que ustedes quieren para el país y eso no se lo vamos a permitir verán lamentablemente espera un momento señor Delgado verán lamentablemente espera un momento señor Delgado lo que sí les pediría es que reconozcamos el debate y que entramos en más polémicas que parece ser que eso es lo que están esperando lo que sí le voy a decir al resto del público es que lamentablemente en todos los años democráticos de este ayuntamiento no hemos tenido que expulsar a nadie del público siempre se han comportado todos los que han venido con la corrección y la propiedad que exige este pleno le pediría al resto del público que por favor no entren en más polémicas porque si no lamentablemente vamos a tener que decirles que abandonen el pleno y creo que eso en democracia no debe de ser así así que por favor le pediría al resto del público aunque no estén de acuerdo con lo que el resto de los concejales digan hay que escucharlo a todo el mundo se le escucha en los foros adecuados y ahora mismo en el foro de este ayuntamiento quien tiene la palabra son los concejales si no están de acuerdo de verdad hay otros foros para poder manifestarse pero por favor vamos a seguir con la corrección y el decoro que este pleno del ayuntamiento de Linares síntesis termine señor Delgado sí, gracias yo creo que le digo al público que si quieren intervenir ahora en el último punto pues pueden intervenir sobre cualquier punto en el orden del día del pleno pueden preguntar y que intervengan y que denuncia lo que quieran que yo con todo el respeto lo voy a escuchar con todo mi respeto ahora que no lo comparto lo que ustedes piensan seguro pero le voy a respetar lo que ustedes digan y de verdad que no lo voy a interrumpir ni una sola vez porque creo que en la democracia se tiene que empezar con el respeto si no hay respeto no existe democracia estamos hablando entonces como un poco hay en Senatuela y allí ni se respeta ni nada que se parezca ¿de acuerdo? esa es mi opinión ¿le guste a usted o no le guste? a mí me han votado democráticamente para estar aquí para decir lo que pienso libremente y decir lo que pienso y por mucho que ustedes me interrumpan me voy a parar y no voy a seguir diciendo lo mismo o sea que no van ustedes con eso a... señor Delgado por favor termina pero si digo que es muy difícil que a alguien se le dé un indulto porque tiene cuatro condenas si el acto de ocurrido en el Joda contra un concejal de PSOES hubiera sido solo ese acto o esa agresión hubiera sido única pues posiblemente estaríamos hablando de que no hubiera entrado ni en prisión y si hubiera entrado en prisión se le hubiera indultado y por supuesto que yo hubiera dicho que sí en ese momento aunque no no contemplo el que nadie le pueda puede añadir a nadie por expresar su opinión en fin si el concejal socialista le está lo está perdonando lo que digo perdón pero es que el problema no es eso el problema es que tiene otras cuatro condenas y tres de ellas por la que sí y nosotros por supuesto vamos a votar que no tiene la pobre señor Martínez Solana muchas gracias vamos a ver si centramos efectivamente un poco bueno yo voy a votar a favor de la propuesta del presidente de la Comunidad yo conozco a Andrés Pobotaro no he tenido una relación muy estrecha con él pero hemos compartido y hemos sido miembro de la misma organización en algún tiempo no siempre viene a venido y se fue la relación de su señor pero no conozco digo conozco la pasión con la que defiende su idea conozco la para hacer la vehemencia que no necesariamente es violencia con la que defiende lo que considera justo y que bueno es una persona que hemos visto el tipo de actuaciones en la que su sindicato y otras organizaciones han actuado nunca le he visto agredir físicamente a nadie y creo creo que efectivamente cuando se ha hablado aquí de la cuestión del del indulto que si el indulto procede o no procede que haya indulto o procede que el señor no de España la democracia todos empezó lo del Partido Socialista o del Partido Popular y además han indultado a veces a personas que habían hecho un daño social muchísimo más que el que se le atribuye a boda a los ganejes de la institución eso no es una realidad eso no es una realidad histórica que está ahí patente y podemos lo comentar nada el gobierno de Zapatero o lo anterior los gobiernos han indultado a personas que han hecho mucho más daño social que el que puede haber infligido boda luego hay otra cuestión que es que nosotros no estamos aquí diviniendo la inocencia o no inocencia de boda porque ya hubo un juicio efectivamente que lo condenó y por eso está pagando y por eso ya se ha chupado el problema de expresión un año de cárcel ojo parece que se está pidiendo que este señor se vaya de Rosita y además lo que se pide es un indulto parcial y yo soy favorable a que se le conceda ese indulto porque efectivamente no voy a entrar ni voy a entrar en la posición de motivo no voy a entrar además efectivamente el señor delgado ha hecho una referencia a una situación que pasó todos sabemos lo que es lo que es una huelga y los conflictos que se plantean en una huelga lo sabemos y bueno por veces pero también por parte del público se ha hablado de que no se ha llegado a demostrar realmente eso ha hecho entonces yo creo que una persona que ha pagado y una persona que además lo que es importante que también se ha hecho referencia que ha obtenido el perdón que incluso el partido socialista en algunos sitios incluido joda se ha mostrado a favor del indulto cosa que creo que le honra porque se ha concedido ese perdón que ya no es una cuestión de decidir si se condenó justamente o no justamente sino una cuestión de perdón de perdón y que honra el partido socialista y por eso yo con todo el respeto como haya hecho en otra ocasión me voy a pedir que el partido socialista por lo menos me gustaría que fueran todos pero entiendo que no les voy a pedir al partido socialista que vota a favor de la propuesta con todo el respeto pero creo que efectivamente no voy a hablar de... yo creo que yo voy a decir que me muestro a favor del indulto y creo que es una persona que con sus defectos y sus virtudes como tenemos todos ha tratado de defender las ideas que tenía y que efectivamente ha obtenido el perdón por parte de aquellas personas o por lo menos del concejal que se supone que agredió después de... de esa condena como consejo común consecuente se le condena muchas gracias muchas gracias señor Martínez señores Sá por el partido popular gracias presidente el grupo municipal popular también va a votar no a esta moción que nos trae en esta ocasión izquierda unida desde el máximo respeto y desde también como no podía ser de otra manera desde nuestra solidaridad hacia el apoyo que a veces las inercias hacen que intentemos mitigar o pariar los sufrimientos que sufren compañeros en todo el mundo en toda España pero yo no voy a hacer intervención del partido popular hoy le voy a leer unos párrafos de otras personas competentes en esta materia juristas consagrados a los que voy a hacer referencia en esta ocasión y espero que hagamos cuando menos una reflexión imparcial de lo que en ella nos dicen estos juristas dicen así si bien podemos y me pide que firme el indulto de Andrés Boda seguramente no lo firmaré porque es la única forma de ser coherente con mi profesión estas declaraciones recogidas en Europa 3 no las hace don Antonio Hernando ni las hace Soraya Sae de Santa María portavoce en el Congreso ¿verdad? sino que las hace el señor Juan Pedro Illani miembro del grupo parlamentario de Podemos y juez en excedencia en otro orden la señora Rosel dice lo siguiente la ex juez Victoria Rosel también ha salido en contra del indulto de Andrés Boda ella entiende se ha calificado que este tipo de peticiones como intromisiones del ejecutivo en el poder judicial ha dicho que en ningún caso ve justificado el uso de la violencia en una protesta son palabras no del partido popular sino de representantes del grupo a los que pertenece el señor Boda con total y absoluto respeto a los sentimientos a las circunstancias que se han explicado aquí este señor ha recibido el perdón de su víctima de sus abresores y se ha aprobado así en otros ayuntamientos pero el partido popular de Linares no puede aceptar un trato de beneficio comparativamente con otras personas que por las mismas circunstancias o parecidas están sufriendo cárcel la ley es y debe ser iguales para todos y esto es una reafirmación de la democracia y de la ley y si no estamos de acuerdo con la ley los que tenemos grupos parlamentarios tan simple y llanamente pues vamos y la cambiamos ¿de acuerdo? entonces el grupo al que represento y en el que en este momento soy portavoz vota no a esta moción de izquierda unidad muchas gracias donisa el grupo socialista europeo español de este ayuntamiento y sin querer entrar en polémica sobre si el señor Guadalos se merece o no el indulto y no vamos y no entrando como les decía no queriendo entrar en más polémica vamos a votar en contra de esta moción ya le digo no porque sea el señor Guadalos no ya se ha dicho aquí por parte de algunos miembros corporativos nosotros nuestro grupo entiende que es una intromisión del poder ejecutivo en el judicial por lo tanto no es porque sea el señor Guadalos es que no estamos de acuerdo en ningún indulto sea de quien sea por lo menos así piensa este grupo municipal y ya le digo sin querer entrar en polémica que ya bastante hemos tenido hoy y lamentando mucho que por primera de este pleno hayamos tenido que desalojar a un grupo de asistentes ¿alguna intervención más? señora Roble gracias señor Pollo sí efectivamente yo tampoco me voy a alargar mucho y tampoco quiero ya entrar en más en más cuestiones de las que se han entrado pero sí me gustaría si ya me hay más intervenciones para cerrar dejar algunas cuestiones y expresar algunas opiniones la moción que se trae como yo la he leído y ustedes ya la tenían y la han leído lo que trata es de defender que bueno pues que la gracia de indulto se puede solicitar a través de estas leyes que las van y eso la ley está de 1870 y reformada por la ley de 1988 y eso es un derecho que tienen las personas a solicitar y eso es lo que defendemos en esta moción el derecho a solicitar el indulto y a pedir que el ayuntamiento se sumara a este expediente como dice el acuerdo a esta petición de indulto efectivamente se han concedido indultos a lo largo de la historia por todos los gobiernos la ley es muy antigua del siglo XIX podremos compartir o no si se deben de conceder indultos podremos compartir algunos indultos sí y otros indultos no eso es respetable y cada uno expresa su opinión y creo que todas las opiniones son respetables siempre y cuando no atenten contra la pues contra la integridad o que vayan en contra del respeto a las personas también quiero decir que sin justificar la violencia que yo no la voy a justificar no la justifico en ningún caso la crisis la crisis política económica y social que llevamos sufriendo desde 2008 ha puesto y está poniendo en el disparadero y en una situación dramática a muchas familias y a veces en momentos determinados cuando digo que no estoy hablando de este caso pero si estoy hablando en general de a veces las circunstancias como nos afectan a las personas como seres humanos a veces ¿no? entonces en una situación de pues de quedarte en una situación dramática económicamente y con las injusticias porque no me negarán ustedes que desde el año 2008 que estamos sufriendo la crisis económica esta la crisis del capitalismo no hemos tenido momentos en los que se han cometido muchas injusticias ¿eh? contra la clase trabajadora y en fin creo que tampoco justifico la violencia pero yo creo que violencia también se ejerce desde el Estado a veces ¿eh? expulsar a una familia de su vivienda porque no puede pagar la hipoteca porque se ha quedado sin trabajo porque el capitalismo ha cerrado el grifo del empleo y necesita un ejército de parados para abaratar los costes pues eso también es violencia entonces quiero decir que vamos a poner las cosas en su sitio y luego también decir que en fin entiendo que entiendo y entenderán ustedes que el grupo municipal de Izquierda Unida cuando ha presentado esta moción pues uno comparte algunos comportamientos y tampoco se nos puede achacar a nosotros la culpa de ciertos comportamientos que yo tampoco voy a entrar en juzgarlos o no porque las personas a veces reaccionan pues de manera diferente según las circunstancias en las que nos encontramos y por lo tanto digo que lo que se trataba era de defender el derecho a solicitar el indulto porque se cumplen los requisitos porque ya se ha dicho lleva un año en la cárcel ha pedido perdón la persona agredida le ha perdonado o disculpado y además han aprobado en jodas y en jaén y en jodas que ha sido el ayuntamiento y la persona agredida han aprobado esto solicitar el indulto para Andrés Bodalot y esto independientemente de cuestiones personales porque aquí no estamos para hablar de cuestiones personales ni de simpatía más simpatía menos simpatía pero si le voy a decir una cosa a usted señor delgado porque se ha dirigido directamente a mí y esto parece ya que es una cuestión personal que tiene usted porque ya no es la primera vez se ha referido usted a Cuba y a Venezuela yo ya le he emplazado en otras ocasiones porque ya no es la primera vez que lo hace como este no es el lugar ni el momento porque nadie ha mencionado aquí ni a Cuba ni a Venezuela pues yo sí en una ocasión le dije que cuando usted quisiera podíamos debatir sobre la situación de Cuba y Venezuela pero yo ya no le voy a decir eso yo no voy a debatir con usted sobre Cuba y Venezuela pero sí le puedo recomendar bibliografía para que se informe usted no sólo de una forma de una posición sino de las dos para que tenga usted una visión amplia de lo que es la situación en esos dos países y luego también le voy a decir una cosa usted se ha referido a que si esa es la democracia que yo defiendo que en fin yo usted está elegido aquí democráticamente como yo en la misma ¿verdad? en la misma situación y con las mismas circunstancias con diferencias de miles de votos a lo mejor o de diferencia de cantidad de cantidad de votos usted está elegido democráticamente pero yo considero que usted no es un demócrata como usted me ha aludido a mí personalmente yo le aludo a usted yo considero mi opinión es que usted no es precisamente un demócrata y desde luego no voy a aceptar que usted me dé mis elecciones de democracia no se lo acepto yo desde mi grupo desde mi partido defiendo la democracia la democracia plena la participación democrática la ampliación nosotros tenemos en España una democracia que debemos de ir avanzando y eso es lo que defendemos avanzar en democracia y no retroceder como está sucediendo y es verdad que está sucediendo desgraciadamente en los últimos años en nuestro país y hay pruebas de ello en fin así que por lo tanto bueno pues lamentar que no se apoye la moción en el sentido de que es la suma del ayuntamiento de Linares a la petición de indulto o a la solicitud de indulto porque bueno se ha hecho en otro ayuntamiento como hemos dicho en Jodar y en Jaén y porque pensamos también que todas las personas tienen derecho a una segunda oportunidad y a arrepentirse de sus hechos y a volver a encauzar su vida y en fin para eso estamos en una democracia y Podemos todos se puede cambiar de opinión se puede volver a debatir y se puede y se puede poner en tela de juicio nada más muchas gracias muchas gracias señora Robles señor señor Delgado nos rogaría que si no podemos estar aquí todos los que ya está suficientemente de vacío señor Moya sí no se preocupe no se preocupe no se preocupe que ahora cierra usted no hay ningún problema es una obra señor Delgado pero por favor sea breve sí yo voy a ser breve yo no yo no voy a ser un milagro señora Robles la democracia es que cuando uno habla nadie lo insulte eso es lo que aburre yo a ti eso es lo que eso es lo que defiende usted esa es la democracia que defiende usted y en vez de tanta bibliografía como dice usted vea usted el televiario pero lo que está pasando y jugó en Venezuela nada más que eso debe hacer señora Robles ¿quiere usted intervenir? sí perdón pero es que creo que como tengo derecho a cerrar por sí, sí, señora Robles pero eso era simplemente una pregunta señor Moya de verdad que no que ya lo sé que no era por usted es que es bueno insistir al señor Delgado otra vez que no tengo que ver el telediario afortunadamente tengo fíjese usted tengo noticia directa hilo directa con Venezuela sí sí es una cuestión personal una situación personal de la que no tengo que dar explicaciones pero tengo hilo directo con la situación y también decir que vuelvo a repetir bueno que no es esa la democracia que yo defiendo pero que lo que estamos aquí hablando es otra cosa es que usted reduce las cuestiones al mínimo y entonces sí a la anécdota no se paren la anécdota entonces sí bueno un resumen no sé si tiene fin no quiero entrar más en cuestiones personales que se trataba de eso que yo no defiendo que creo que en fin no tengo tampoco que dan muchas explicaciones yo creo que la trayectoria de Izquierda Unida pues se se define por sí misma así que bueno pues ya está lamento que no salga la moción de verdad por ese sentido de solidaridad y de cuestión de que no es solo en Linares sino que ha sido también en otro ayuntamiento y que se daban los requisitos para solicitar muchas gracias señora señora Robles voto a favor de la propuesta cuatro voto en contra ninguna extensión señor secretario punto número once proposición del grupo municipal Izquierda Unida de los Verdes convocatoria por la Andalucía sobre el apoyo a la reforma de la ley 17-2007 de 11 de diciembre para establecer una inversión mínima garantizada en materia educativa señora Robles sí gracias señor mayor bien paso a ver como antes la exposición de motivo la educación pública quiero aclarar también que esta esta proposición que trae el grupo municipal de Izquierda Unida hoy a este pleno nos la ha trasladado la la María Verde la educación pública es uno de los pilares básicos de un estado social y democrático de derecho la universalización del acceso a la educación ha sido uno de los motores de transformación de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la integración y la igualdad de oportunidades la inversión pública en educación ha sido uno de los factores claves para poder explicar el desarrollo de España y Andalucía en las últimas décadas sin embargo desde 2009 hemos sufrido una reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento del sistema educativo si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público existen otros factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las garantías entre esos factores se encuentra el hecho de que la actividad educativa el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje se desarrollen en unas condiciones mínimas de idoneidad entre las que se encuentra la adecuada ratio de alumnado y profesorado en cada unidad educativa en los últimos años a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación hemos visto cómo se ha reducido el número de unidades y líneas educativas provocando una masificación en las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en educación esta tendencia pone en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros andaluces y la supervivencia del propio sistema público de educación en nuestra comunidad por ello es necesario establecer una suerte de cláusula suelo o de mínimo presupuestario que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación pública andaluza que está formado por unidades y líneas educativas por el personal docente y por los recursos materiales imprescindibles para una enseñanza de calidad apostando por el aprovechamiento máximo de la red de centros escolares de titularidad pública partiendo del reconocimiento de la constitución española perdón partiendo del reconocimiento que la constitución española hace del derecho a acceder a la educación el artículo 52 del estatuto de autonomía para andalucía establece las competencias que corresponden a la comunidad autónoma en materia de enseñanza no universitaria el artículo 10.3 segundo garantiza el acceso a todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su situación personal y social y el artículo 21 explica los derechos concretos que deben respetarse y garantizarse en esta materia la ley 17.007 de 10 de diciembre de educación de andalucía desarrolla esas competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del sistema educativo andaluz y de su evaluación así como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y sus instituciones en el mismo el título 8 de la citada ley denominado gasto público en educación contiene un solo artículo relacionado con la elaboración de un informe anual sobre el gasto pero no contiene ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el número de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces como punto de partida para asegurar una recuperación del papel de la educación pública andaluza y revertir la tendencia que se detalla en el epígrafe anterior en ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación el Parlamento de Andalucía tiene potestad para modificar el título 8 de la ley 17 barra 2007 de 10 de diciembre de educación de Andalucía en el sentido de garantizar el gasto público suficiente para mantener el número de unidades y líneas educativas actuales dentro de los límites de ratio entre alumnos y profesores que marca la ley orgánica 2 barra 2006 de 3 de mayo de educación por todo lo expuesto el grupo municipal de izquierda unida en el ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos el pleno insta al gobierno de la junta de Andalucía a reformar la ley 17 barra 2007 de 10 de diciembre de educación de Andalucía para incluir en la norma un precepto que garantice que se destine al menos un 5% del Producto Interior Bruto Andaluz al presupuesto anual para financiar la educación no universitaria esto supondría un incremento de la inversión en los presupuestos de educación de Andalucía y posibilitaría entre otras medidas la siguiente recuperación de empleo público bajada de ratios mejora de la atención educativa de los niños y niñas que más dificultades tienen dotación de monitores y monitoras de educación infantil en los centros educativos andaluces renovación de equipamientos TIC o mejora de las infraestructuras que en algunos casos están obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen gastos que son de competencia autonómica y segundo el pleno insta al gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la ley 17 barra 2007 de 10 de diciembre de educación de Andalucía para incluir en la norma un precepto que garantice que la planificación de oferta de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta de Andalucía se hará conforme al uso y aprovechamiento máximo de sus infraestructuras de conformidad con las características técnicas de cada centro y según el máximo número de unidades que pueden albergar en su centro tercero el pleno acuerda dar traslado de la presente proposición a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía a los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía y a la Presidencia del Parlamento Andaluz gracias muchas gracias señora Roble de Intervenciones señor Brin por fin uno gracias señor alcalde relacionado con todo lo que comenta en esta moción la señora Roble yo creo que habría que hacer también ha tocado con uno de los puntos no sé si 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 queriendo o no si con intención o no que es cómo se financia la comunidad autónoma puesto que fijar un gasto en una partida presupuestaria respecto al Producto Interior Bruto de la Comunidad que podría seguir subiendo o disminuir y en lugar de hacerlo respecto a los ingresos que la comunidad tiene pues se puede generar situaciones económicas bastante complejas en general nosotros nos hemos dedicado a echar un merito respecto a los presupuestos del año pasado y el 5% que solicita usted sería razonable respecto a lo que el PIB y lo que se presupuesta en educación hay también una parte que es otro problema de trasfondo que no es cuantitativo de lo que se gasta sino cualitativo en qué gastan los fondos públicos si se están realmente haciendo la universidad adecuada si se puede realizar esa bajada de ratio que en algunos casos parece que sí que se podría en otras comunidades lo han hecho y también yo no tengo ningún inconveniente en votar a favor y dicho así así lo haremos en esta moción pero sí que le diría que que cuando se está hablando de la educación que se tenga en cuenta cuando hable usted de centro de titularidad pública que se tenga en cuenta en general a todos los centros que están sostenidos con fondos públicos puesto como usted sabe a los trabajadores de los centros concertados para la Junta de Andalucía y estarían sujetos de esas partidas presupuestarias que pretende usted con su moción porque se aumente que ellos también estarían sujetos a ese aumento entonces que sea que tenga esa generosidad y que se amplíe como digo a todos los centros sostenidos con fondos públicos de nuestra comunidad por lo demás como digo nosotros no tenemos ningún inconveniente más allá de que bueno de que hay que tener en cuenta otros parámetros económicos que no son solo el Producto Interior Bruto que parece un poco gratuito fijar una partida de los secretarios en función del mismo cuando la autonomía o bueno tiene autonomía pero no no de ella depende el sistema con el que se financia y la recaudación de la mayoría de los encuentros muchas gracias muchas gracias señor Luis señor Trujillo por el ciudadano muchas gracias empieza a ser una constante en este pleno que nos dediquemos al tema de la educación nos parece un tema suficientemente importante porque aquí en el cabo con el modelo educativo que tengamos pues estamos fundando la formación de las generaciones futuras que son las que nos llevarán a los puertos o nos llevarán etc. en general esta moción al ciudadano le parece que está cargada de buenas intenciones nosotros también hemos estado echando un medillo porque parece que la clave esto era el tema económico y nos surgen algunas pequeñas dudas si hiciéramos las cuentas sobre los presupuestos del curso pasado la Junta de Andalucía dedicó 5.800 millones de euros al tema educativo lo que supuso un incremento del 4% si hubiéramos aplicado el 5% que dice la moción de Iquera Unida sobre el producto interior bruto se hubieran tenido que invertir 7.200 millones es decir 1.400 millones en casa nosotros no la cofetar porque todo lo que sea tener más recursos supone que el servicio va a ser mejor y el servicio de la enseñanza es el servicio público básico y por tanto mejor la ley pero claro también creemos que llevar la economía de un territorio de un territorio como Andalucía en el fondo es tan sencillo como la economía de una familia y yo creo que todo ciudadano entiende que una familia tiene unos ingresos y tiene unos gastos y de esos gastos hay unos gastos variables y hay unos gastos fijos y los gastos fijos son los primeros que cubren cualquier familia eso no tiene se va a dar una de la otra y luego ya hacemos obra o no hacemos obra el resto del año si podemos y si no podemos la propuesta que yo hace hubiera supuesto el curso pasado un incremento de un 28% del gasto dedicado a la educación luego hubiéramos tenido que o incrementar los ingresos de la Junta o solamente lo puede hacer o poniéndole al gobierno que parece que está un poco sensible a dar o subiendo los impuestos y el ciudadano ya entiende que la clase media de Andalucía paga suficiente impuesto más que suficiente estamos pidiendo bueno no vamos a implementar los ingresos tendríamos que reducir los gastos habrá que quitarle a alguna consejería esos 1.800 millones pero no lo dicen en la moción no dicen si se le quita a la seguridad social al SAC si se le quita a la obra pública a la ley de dependencia no se dice de dónde entonces nos parece muy bien intencionado el decir que vamos a gastar más en la educación pero no lo dice ni cómo vamos a pagar no lo dice cómo vamos a pagar entonces ahí vemos ya pues una duda que a los que creemos que a los que se pueden hacer fin nos obliga ya a replantearnos esta moción bien intencionada desde el principio hasta el final pero con alguna de estas lecciones ciudadano se va a tener ¿por qué? porque desde el principio desde que Ciudadanos apareció en la acción a política está diciendo que es necesario un gran pacto por la educación porque primero tenemos que saber qué queremos hacer y después tenemos que buscar la forma de financiarlo dar más dinero para más de lo mismo que es un nuevo parcheo de los tratos que venimos sufriendo si cada gobierno hace su ley de educación sin contacto en el resto del país si desde el ayuntamiento sugerimos parcheos permanentes de la comunidad tenemos parcheos permanentes pues estamos comenzando no es la cuestión de tener más dinero es de saber para qué queremos ese dinero lo que hace es un gran pacto con la educación parchear una ley del 2007 que está en la mil muertas porque estamos pendientes de aplicar o no la nueva ley o de hacer el pacto o de no hacer el pacto bueno parece un parcheo bien intencionado con un nuevo parche yo creo que y que hemos ciudadanos que va siendo la de que nos planteemos definitivamente sentarnos todos nos ponemos todos de acuerdo en que vamos a hacer los próximos 25 o 30 años como jóvenes y luego vamos a buscar el dinero necesario para que eso se lleve a cabo en el segundo punto que abre otro debate que ya está se ha debatido dos veces aquí en este pleno como no ha hecho el problema en contra de lo público de lo concertado o bueno puede estar mismo y no debemos de lo que era que las necesidades futuras van a estar en función de la evolución democrática y que habrá que cambiar seguramente el rendimiento de lo público y lo concertado pero todo eso en un mismo contexto de un acuerdo global que permita que no haya un problema del tema educativo en cada mandato en cada corporación porque entonces nunca vamos a solucionar el asunto vamos a estar dando rumbo los resultados que los modelos actuales están dando en cuanto a resultados académicos son los que son en la evaluación internacional después de estar donde está que a lo mejor no es tanto un problema económico como un problema de cáncer de inmovil ciudadanos basta siempre por el acuerdo porque ocho a ojo o bien más que dos creo que lo que hace entre muchos queda mejor y más duradero de lo que hace solamente un partido y en esa espera vamos a estar no podemos ir en contra de las buenas intenciones como es esta moción pero sí es verdad que queremos que esto no solucione ningún problema y por tanto nos vamos a tener en espera de que finalmente podamos ser capaces de hacer un capazo por la educación en este país muchas gracias señor Trujillo no intervenciones señora García por el partido es que no hay un micrófono por favor no tengo micrófono es que no sé si no son del micrófono si no son del micrófono bueno pero es que la micrófono no son del micrófono son del pleno señora Delongo por el partido muchas gracias no sabía si no han intervenido ellos entonces por eso he que haber tirado bueno nos encontramos ante una moción que ya se ha presentado por parte de la Unión en diferentes municipios desde la Muñeca en la línea incluso en la Diputación de Córdoba en la que en principio y digo solo en el principio podríamos estar de acuerdo en el fondo pero nunca en la forma para nosotros el sistema educativo por supuesto es una prioridad es una apuesta por su fortalecimiento mejorando la calidad y la cualificación como bien se dice la primera parte de su opción o propuesta sin olvidarnos de una última gestión con lo que es necesario crear puentes entre los centros al docente y las instituciones con el fin de llegar a un buen entendimiento en eso estamos de acuerdo aunque si analizamos el sistema educativo andaluz no podemos echar las campanas al viento todo es mejorable con el bien sobre todo del alumno ello debe ser nuestra prioridad como bien dice la moción se podría asegurar unos mínimos que se pueden vislumbrar aunque de lejos en ello ponen su conocimiento que supongo que lo sabrán que ya han presentado como proposición de ley la reforma que me refiero a la Junta de Andalucía esta reforma de la ley 17-2007 del 10 de diciembre de educación fue presentada por los grupos políticos Podemos Andalucía e Izquierda Unida Los Verdes convocatoria por Andalucía y la mesa del parlamento en sesión celebrada el 1 de febrero de 2017 ha conocido el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que manifiesta su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley de dicha de forma que ustedes traen ahora a este pleno por lo cual no es el lugar o el foro creo yo adecuado para para debatir esto ya se ha debatido en la Junta y ya se ha rechazado el modelo en educación de la Junta de Andalucía para nuestro pesar no es ejemplar diferentes administraciones e instituciones las reciban los informes sobre educación en Andalucía para pena nuestra son nefastos no voy a discutir ahora nada no también bueno le parecido que nuestro voto va a ser en contra porque por esto que le he dicho que ya se ha presentado y se ha echado para atrás y además porque me extraña mucho que traiga esta moción aquí ya que el 25 de noviembre de 2016 se llegó a un acuerdo en el Congreso de los Diputados entre PP Ciudadanos y PSOE para la creación de una subcomisión en el Congreso para trabajar por un pacto de Estado por la educación y su grupo Izquierda Unida se ha quedado al margen no se ha abrigido los alumnos y la educación parece ser que no son una autoridad votamos no porque en el acuerdo para trabajar por la educación Izquierda Unida no está y porque todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial por la educación llegaron a un acuerdo de reforma y como plasmación de lo acordado se aprobó el Real Decreto de Ley del 9 de diciembre en el que se modifica la Ley Orgánica de Calidad de Educación además en su segundo punto ya le he dicho que con el primero podríamos estar de acuerdo pero en su segundo punto se deja una nos da la sensación coincidimos ahí con el señor Trujillo que hay un trasfondo de querer redirigir un poco a los alumnos y a los padres de forma que a la abogada por el aprovechamiento máximo de las aulas de la pública conllevaría a vaciar la concertada creando una vez más la confrontación y no estamos de acuerdo en hacerlo si buscan retomar el eterno dilema entre la pública y la concertada no estamos dispuestos qué casualidad que siempre que hablan de lo público y nunca de la concertada por lo que yo les voy a recordar que la concertada es gratuita y que se financia con fondos públicos por lo tanto por ahí nos vamos a pasar muchas gracias muchas gracias señora del Olmos más intervenciones señora García por el Partido Socialista gracias gracias señor buenos días por decir algo y no voy a ser ya muy intensa a esta altura de la mañana en este pleno tan denso pero lógicamente también me tocaba intervenir y quiero intervenir para decir algunas cosas de la moción que presenta esta mañana izquierda aunque algunas de las que yo iba a decir ya se han dicho no las voy a repetir y además estoy de acuerdo con algunas de las manifestaciones tanto de Javier como de Juan Carlos como digamos en algunas cosas estoy de acuerdo pero bueno algunas otras también quiero yo decirles en este momento y para comenzar pues eso nos encontramos en el entorno normativo que nos encontramos desde el gobierno central que limita la financiación estatal a través de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y del Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo además hay que contar con las obligaciones a las que está sometida Andalucía nuestra comunidad en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de respeto a la normativa básica del Estado así como con los recursos asignados por el sistema de financiación a estas regulaciones se une aquella de la que en todo el conjunto del Estado se viene demandando una modificación de esta normativa que en ocasiones y a mi criterio ha sido especialmente perjudicial para Andalucía y que muchas veces se ha encontrado la negativa del gobierno central a revisar ese sistema de financiación de las comunidades autónomas y en ocasiones eso ha generado un desequilibrio a la hora de distribuir los recursos de las comunicaciones públicas de manera que las comunidades autónomas y así hacia alguna alusión el señor Bria ha visto reducida su cuota de participación en los recursos totales y en este sistema vuelvo a repetir yo creo que Andalucía ha resultado perjudicada en ocasiones siendo una de las comunidades autónomas con menos recursos para adelante pero también y a pesar de ello creo que hay que poner de manifiesto el esfuerzo que creo que la Consejería de Educación en ocasiones ha realizado alcanzando en este año un presupuesto de más de 6.100 millones de euros frente al de 5.800 al que mencionaba el señor Trusquillo del año anterior tampoco quiero yo perderme mucho en cifras y en números pero claro es que algunas de las cuestiones creo que hay que decirles en la última década el periodo que incluye o sea en la última década que es un periodo que incluye como todo el mundo se ve una inestabilidad económica alta el presupuesto medio en materia de educación se sitúa alrededor del 5% del PIB lo que ha supuesto y creo que debe reconocerse un esfuerzo en ocasiones a las restricciones económicas y presupuestarias impuestas especialmente desde el año 2012 hay una serie de informes entre ellos el del pandamio de educación indicadores OCDE del año 2016 que señala que el gato de las administraciones públicas en educación fue de 4,8 sobre el PIB en los países de la OCDE del 4,7 de la Unión Europea del 3,7 en España pues bien en ese mismo periodo nuestro porcentaje fue del 4,7 el 4,7% que es un punto por encima del de nuestro país y en la media de la Unión Europea y de la OCDE es decir en Andalucía según los últimos datos disponibles sobre gastos no financieros en la educación en la comunidad autónoma en términos de contabilidad nacional se destina el 5,3% del PIB porcentaje superior en un punto a la media nacional además el presupuesto Andalucía de la educación no universitaria ha aumentado en los últimos tres ejercicios el 9% y existe la voluntad de que sigue evolucionando hacia un porcentaje del presupuesto de educación sobre el PIB cada vez más elevado algo que también esperamos y deseamos que lleve a cabo el Gobierno de la Nación porque vuelta y enlazando con lo que decía el señor Cusquillo con el que yo siempre estoy de acuerdo en ese punto necesitamos un gran pacto por la educación pero un pacto en el que estamos implicados todas las Administraciones y que no estemos diciéndonos continuamente tú más tú menos porque efectivamente los presupuestos son un efecto cascada y eso todo el mundo lo sabe y entonces yo creo que en esta ocasión y también estoy de acuerdo con el señor Cusquillo con el señor Cusquillo muchas veces es una cuestión de cantidad porque a lo mejor dinero tenemos el que tenemos en estas circunstancias y eso no se puede incrementar es una cuestión de hacerse otros planteamientos quizás más profundos porque sí creo que desde la Junta Andalucía se ha hecho un esfuerzo presupuestario importante en épocas de mucha dificultad dicho esto ¿que se pueden hacer las cosas más y mejor? por supuesto ¿que el sistema educativo en alguna ocasión pueda adolecer de alguna cosa? por supuesto no sé yo quién diga lo contrario pero es que no creo esta moción sinceramente para mí es una moción que se queda muy pobre y que a lo mejor con buena intención como decía el señor Cusquillo que yo no digo que no pero no creo que sea tanto una cuestión de cantidad y de que se destine más dinero que siempre queremos que se destine mucho más dinero para educación para educación para cosas fundamentales como la educación en la sanidad eso siempre y que queremos que la Junta destine más dinero claro pero también echamos de menos que diga usted que destine más dinero el gobierno central dicho esto vuelvo a repetir creo que las cosas se pueden hacer más y mejor pero me parece la justicia reconocer que en momentos difíciles también la Junta ha hecho un esfuerzo presupuestario nosotros vamos a estar a favor siempre de que se implemente la partida presupuestaria de educación y que además creo además de ese incremento cuantitativo como decía el señor Cusquillo y otras cosas de carácter cualitativo que no se refiere en esta moción y que estaría de todo y que tendremos que sentarnos a ver lo que vamos a hacer en los próximos años porque el panorama está cambiando mucho la evolución demográfica también como hemos dicho muchas veces y creemos que es un problema mucho más de una dimensión mucho mayor con mucho más fondo que no tanto de que se detiene el 5% del pie de educación que se detiene el 5% el 10% el 15% y lo que fuera necesario quiero decir que es una cuestión de fondo y no tanto de fondo como de la forma que ustedes le dan esta moción y en ningún momento nos estamos oponiendo a que se incremente el gasto de educación que declaro y menos yo yo ni ninguno de mis compañeros y creo que ninguno de los que estamos aquí sentados nos vamos a poder a que se incremente el presupuesto en educación pero vuelvo a decir que esta moción para mí adolece de cosas que faltan cosas como por ejemplo además el efecto catálogo de los presupuestos de cómo se financian las comunidades autónomas y de que es un problema de una dimensión mucho más profunda y mucho mayor Muchas gracias señora García ¿Alguna intervención más? Señora Robles como ponente Sí Tiene la palabra Gracias señor Moya Sí, bueno muy brevemente ya porque yo tampoco voy a entrar en cuestiones de cifras o de datos pero sí un dato que escuché en estos días que el gasto en educación pública por los datos de 2015 ha bajado en 7.500 millones de euros en general en Andalucía estoy hablando de datos generales y que sin embargo el gasto para la educación concertada ha subido ya a niveles de 2008 de cuando empezó la crisis entonces esta moción o esta proposición lo que lo que trae es una efectivamente una defensa de la educación pública es que nosotros estamos en esa posición junto con la María Verde que es quien nos traslada esta moción lo cual con ello no quiero decir que no estemos de acuerdo en su totalidad que le faltan a lo mejor más profundidad más pues posiblemente pero que pensamos también que mientras se llega a un acuerdo a un pacto andaluz o incluso un pacto nacional por la educación que sería lo mejor para la educación porque es uno de los derechos básicos la educación la sanidad la vivienda son derechos básicos y que además garantiza la constitución mientras se llega a que la educación fuera un derecho con suficientes recursos humanos y recursos económicos para que efectivamente fuera una un derecho consolidado que además no se resintiera con los sucesivos cambios de gobierno que no estuviera sujeto a cambios pues sería lo ideal pero mientras no es así y como el tiempo pasa y los días cuentan y los días tienen 24 horas pues nosotros lo que proponemos es que haya ahora mismo esa medida de dedicar una cantidad específica el 5% a la educación para que mejore el servicio y la verdad que yo al PP es que difiero con ustedes en que la concertada la concertada se financia con dinero público pero no es la concertada no es pública la concertada es privada pero sí se financia con dinero público y es verdad también que este tema ya se ha traído de diferentes maneras a este pleno pero consideramos que el pleno es un lugar de debate de debate político que todos podemos traer lo que nos parezca que lo debatimos que mostramos nuestra posición a favor en contra o con la atención y ya está y después salimos de aquí del pleno para preparar el siguiente entonces bueno pues agradecer el apoyo el PSOE no Macarena no me queda claro si la votabais a favor sí pero posiblemente no lo haya escuchado en este caso la señora Cartilla lo que le ha dicho es aparte de lo que usted ya pone en su moción que se ponga también que evidentemente una pequeña enmienda a a lo mejor de su moción sí sí que sí vamos que me parece bien sí sí lo acepto que se incluya también al gobierno central y nada más muchas gracias muchas gracias señora Raúl pues pasamos si les parece a la votación voto a favor de la propuesta voto en contra 8 abstenciones 2 punto número 12 proposición de don Sebastián Martínez Solá por dejarlo escrito sobre creación y repósito de un lugar para la memoria histórica señor Martínez Solá muchas gracias señor alcalde bueno quiero hacer como la exposición como la propuesta en el breve quiero hacer también breve introducción bueno de introducciones porque no me resisto antes la oposición sobre Andrés Bodano no he querido volverte porque ya pero a nivel de lo que de la recomendación que le ha hecho el señor Delgado a la señora Robles sobre el diario ya que estamos hablando de memoria histórica de franquismo yo me resisto a recordar de aquella anécdota de franco lo sucedo cuando un político del régimen fue a un sitio pensando que había una presa pero ya sabemos que franco era proclive y volvió al volver le preguntó a franco que había ido que no estaba la presa y dice pues no vieja usted tanto y lea más el periodo luego por lo que vea usted el telediario que si se informa usted mejor yo dije y la otra cuestión que quería hacer antes de leer la proposición es esta proposición se registró el día 6 y unos días después tuve constancia de que la Junta de Andalucía ya ha iniciado un procedimiento a petición de la agrupación de la memoria histórica de Andalucía para declarar el pósito la activa cárcel del pósito como lugar de la memoria se le ha pedido este ya visto el procedimiento se le ha pedido una documentación con la asociación la agrupación y creo que eso es una situación que refuerza más aún más el apoyo que creo que debe tener por parte de la corporación esta proposición que va a ver si pasó con la guerra civil y la dictadura franquista Andalucía sufrió de manera extrema la infamia de la represión la tortura de sí y la muerte 60.000 personas fueron ejecutadas y en torno a la tercera parte de estas son consideradas desaparecidas en el sentido legal del término en nuestra comunidad autónoma se localizan 650 fosas comunes que señalan de manera clara la voluntad sistemática del gobierno de la dictadura de violar físicamente una parte de la sociedad por motivo de pensamiento en el caso de la guerra civil de la guerra civil se han quedado grabados los espíritus desesperados los llantos y la resignación final de los condenados y condenadas a muerte sin juicios justos recluidos en este edificio durante la guerra civil una vez cruzamos de esas puertas se ve que la salida suele llevaría a la muerte con varios disparos de cerrajado actualmente el pósito es un espacio expositivo musealizado en el encuentro por la cultura de la guerra civil y se ha relegado hubo olvidado una parte importante que jugó en la vida de centenar de linares como lugar de represión estructura y muerte el principio de reparación nos lleva a solicitar que el pósito sea un espacio musealizado sobre la guerra civil y recuperación de la memoria histórica de las personas que fueron despojadas de su dignidad libertad y la vida por defender a la república o simplemente la libertad donde se les devuelve a la visibilidad si les indifigio recientemente se ha aprobado por el Parlamento Andaluz la ley de memoria democrática para Andalucía para Andalucía perdón que en varios de los artículos se hace referencia a la recuperación de lugares de memoria democrática de Andalucía siendo el pósito por todo el supuesto como concejal del sistema de la ley de Linares sonató a la concepción del Pleno los siguientes acuerdos que el Ayuntamiento de Linares crea un espacio dentro del pósito para la memoria histórica como recordatorio y reconocimiento público de las personas que sufren violencia de acción persecucional y violación de libertad por defender la libertad y la democracia y dos al trasladado de este acuerdo la Consejería de Cultura a la Dirección General de Memoria Democrática al Foro por la Memoria de Andalucía a la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y al Grupo Político del Parlamento en donde lo muchas gracias Gracias señor Martínez Solá Señor Rick por cielo Gracias señor al respecto de esta moción que presenta el señor Sebastián Martínez desde mi grupo no tenemos no tenemos mayor impedimento votar a favor bien es cierto que somos conscientes de lo reducido del espacio del museo la verdad es que no sabemos bien qué es lo que tiene en mente su grupo de cómo hacerlo en el en el espacio que tenemos si es que pretende caer un espacio positivo dentro se pretende un reconocimiento de alguna forma nosotros queremos apuntar también que en otros países que han sufrido pues bueno han sufrido episodios similares de catástrofe social que hay no es necesario que la que la sociedad civil apriete a los gobiernos para que hagan este tipo de homenajes de actos de significaciones de los lugares en los que se debe hacer ese reconocimiento público y le podría comentar el caso de muchísimos municipios en Alemania donde en cada esquina y en cada punto donde se ha realizado ha habido algún crimen político no solo de un bando ni de otro y también de los sobrepasos de la posguerra en la aula de la segunda guerra mundial se puso una pequeña placa en el acero una pequeña platita en la que se reconoce a las personas porque fueron contra las que se atentó contra su vida contra su entidad contra su moral entonces en ese sentido nosotros no vemos ningún inconveniente siempre que consideramos que bueno el repósito en sí la verdad que el espacio está muy bien aprovechado o sea decirme un tono positivo y no sabemos el cómo pero la verdad es que nosotros consideramos razonable ese recordatorio y reconocimiento público que creo que sería fundamental muchas gracias gracias señor señor Martínez nuestra organización política tiene sensibilidad hacia la víctima de cualquier tipo de represalia de una con la otra y está a favor de que no se olvide la atrocidad que se pudiera conocer en ese momento como es cierto en la posición emotiva hubo mucha gente que va a pasar en el pasado muy mal por eso nosotros vamos a votar a favor de esta moción pero sí queremos decirle que es tiempo para mirar al futuro más que al pasado esa no mirar al pasado en la vida para aprender de los errores cometidos y no volver a hacerlo en un futuro pero vivir en el pasado no es pensado es peligroso en república dictadura guerra civil bandera anglarnos en eso no es positivo ahí se han cometido muchos errores en todo el pasado muchos errores y hay que aprender para que en un futuro no vuelva a pasar creo que la sociedad por hoy en España estamos ni alejados de eso y si bien hay que recordarlo hay que recordarlo siempre por respeto a como le he dicho a todas las personas que han pasado ahí mal estamos de acuerdo en que se ubique de alguna manera el repósito porque también es cierto que no nos queda muy claro exactamente que es lo que se quiere poner pero que se ubique un recordatorio para en homenaje a toda esta gente vamos a acabar pero si es cierto que creemos que ya es época de cerrar todas las heridas del pasado y que no tengamos que recurrir periódicamente a este tipo de edades muchas gracias muchas gracias señor además señor delgado que no me ofendo me ofende cuando me dice si me ofendo porque yo no me considero franquista yo a ese señal no lo conocí yo nací en el 72 creo que que no comparto lo que hicieron en ese momento ni ese dictador ni los que estaban en su banda pero su exposición de motivo tampoco me gusta no me gusta porque dice que con la guerra civil la historia franquista andalucía social la infamia la represión la tortura pero es que con la guerra civil ocurrió eso de un bando y de otro y entonces ese es el problema que es que ustedes olvidan que en el otro bando también ocurrieron cosas yo le voy a decir una cosa yo mi abuelo estuvo en la cárcel porque no sabía político perdí una pierna en la guerra y era republicano ¿de acuerdo? y entonces cuando hablan otras cosas a mi me duele porque no se acuerdan del otro bando en el que yo también tenía familia y también perdí familia en ese bando no los conocí pero me hubiera gustado conocerlos y entonces creo que es injusto cuando hablan solo de los de un bando porque yo ahora mismo podría estar en cualquiera de los dos pero no estoy en ninguno yo soy un demócrata que no ha sido en la democracia gracias a Dios que no ha conocido al dictador gracias a Dios pero tampoco ha conocido a las personas que hicieron en el otro bando cosas atroces y eso la verdad que no me gusta no me gusta y es que el problema es que cuando hablan ustedes el mejor histórico es solo la mejor histórica para los de su bando y yo como no estoy en ninguno de los dos bando ¿qué es lo que hago? que digo que sí que digo que no es que no sé lo que hacer es que muchas veces no sé lo que hacer porque es que si ustedes bueno no ustedes sino los del bando republicano hubieran ganado la guerra yo les aseguro que hubieran hecho las mismas barbaridades pero es que no nos hacen la idea la hacen las personas porque la maldad la ejecutan las personas y eso es lo que tenemos que ir ha dicho Salvador que hay que olvidar ya esto de una vez que sí que es bueno que hagamos cosas por la memoria de las víctimas que sufrieron pero creo que hay que hacerlas por todas yo si me dicen que en el posito van a poner un lugar en la memoria histórica en el que se reconozca a todas las personas que sufrieron tanto por la guerra como por la la dictadura franquista yo creo que sí si usted me dice que no se va a reconocer a esas víctimas a las que yo también añoro que me hubiera gustado conocer pues le voy a decir que muchas gracias muchas gracias señor Delgado señora Isaac por el precio popular sí presidente en el mismo sentido que en los distintos portavozes que me han precedido en el uso de la palabra me van a permitir que yo también hoy aquí haga una exposición de dos personas jóvenes de 22 de 24 años que estuvieron también recluidas allí entraron un 23 de agosto de 1936 y salieron un 29 de agosto de 1936 y fueron no sé si fueron como usted dice descerrajados pero sí fueron fusilados en las tapias del cementerio de Linares sin haber cometido ningún tipo de delito y yo voy al pósito y veo un espacio cultural rebosante de personalidad de Linares veo un espacio donde pueden cientos de visitantes a contemplar casi las mejores cosas que tenemos en nuestra ciudad como es la figura de nuestros artistas de nuestros cantadores de nuestros guitarristas de nuestros toreros no le importaría a esta portavoz que allí hubiera una placa porque somos no solo respetuosos sino que defendemos las leyes y está la ley de memoria histórica que el Partido Popular nos ha derrocado que nos dice nos hace un llamamiento a todos en área estelar concordia que identifiquemos estos lugares y que les brindamos respeto ¿verdad? todos como decía el señor de Galo somos conscientes de que en el pasado se cometieron muchísimas injusticias de allí salieron dos parientes míos hacia las tapias del calentero y cuando entro en el pósito no me gritan no me chillan si algo me dijera o dijese que no me defendara lo único que me dicen es perdón concordia y no cometan ustedes nunca los mismos errores por eso si me afecta una enmienda en Boche le sugiero que al parecer como los distintos portavoces que me han precedido decimos que sería conveniente que ahí se pusiera una placa nada caldrá al respecto votaríamos a favor como desconocemos lo que ustedes del diseño lo que quieren hacer allí pues en este caso votaríamos en contra no no queremos adulterar el espacio tan bonito que hay ahora mismo allí que tantas visitas y que tanta alegría aporta a cada uno de los turistas que vienen a nuestra ciudad muchas gracias señora por el Partido Socialista hola buenas tardes antes yo quería desde el grupo del PSOE estamos totalmente a favor de la posición de motivo del señor Martínez puntualizar que efectivamente los acuerdos ya ven un adelanto en la situación actual respecto a esta moción es verdad que en el decreto del 2012 ya se establece que tenía que ver la figura de lugares de la memoria que es una figura de protección humanitaria cultural precisamente a ese espacio en el que ha sucedido al momento es un lugar que trascendental también para la memoria colectiva de la traducía en la ley ya además ya el declarado el patio de San Diego como lugar de la memoria histórica efectivamente ya se aprobó en marzo de 2017 esa ley de memoria histórica y que se ha iniciado todo ese trámite con la asociación provincial de la recuperación de la memoria histórica que además ya se ha iniciado un trámite y se emitió una resolución precisamente de la consejera de cultura para aperturar el cliente positivo ahora mismo hay una situación en que se está cortando toda la información porque efectivamente hay información sobre las más de 48 personas que fueron asesinadas cientos de personas que de alguna forma fueron torturadas y interrogadas en ese espacio las decenas de mujeres que fueron violentadas y dejadas en el pósito ni un niño que también fueron encarceladas se está estudiando hasta posibilidades de robo de niños o mujeres que estaban encarceladas y la situación es tan grave en la que vivían los presos y que incluso la familia tenía que llevarle el alimento para que pudieran sobrevivir por lo tanto yo creo que es bueno que todos aceptemos esta propuesta porque Linares siempre por razón ha sido no de los municipios pero es que siempre ha sido pionero en todo lo que es la política de recuperación de la memoria y efectivamente el pósito ya en sí es un espacio de memoria colectiva de hombres y mujeres de Linares que en distintos ámbitos de la historia han formado parte de ella y es de recibo de que se haga un reconocimiento público un recordatorio a todas esas personas que vivieron no solamente esas personas sino a las familiares que también la ley aplica como víctimas de la memoria histórica ya sí en el discurso positivo del edificio se habla de la historia del edificio de la cárcel y de las situaciones en las que se vivía y también existe un visitante muchos visitantes que vienen expresando a ver con un don de vida de su familia y como un niño en la cárcel yo creo que no estamos hablando de echar la vista atrás ni de adunterar ningún espacio yo creo que en definitiva la tan dañina yo creo que es la historia cortada particularmente cosecada como la imposición de un silencio que también parcial y reportado en función del interés concreto y no como tendría que ser la sociedad en su conjunto yo creo que la memoria es importante porque sin que se deteste esos trajes como desde el pasado y del presente siempre vamos a estar condenados a tropezar en la misma piedra por lo tanto yo creo que el espacio es un lugar adecuado para para darle este reconocimiento y si ya la ley creo que ya declara que tiene que haber una plaza una plaza significativa pero lo verdad por lo tanto es que la ley lo dice así ¿no? estamos de acuerdo por supuesto y se puede estudiar con comisiones que vamos a hacer la rectitud o como vamos a llamar a lo que ya está dicho en ese en el poste ¿qué? muchas gracias señora selva señor martínez solar componente de la proposición muchas gracias señor alcalde bueno yo creo que algunos de los intervinientes creo que que no enfocan en el problema o en la cuestión en el problema sino en la cuestión a la que no afecta en el primer lugar le diría al señor claro que no hay que vivir el pasado hay que vivir el futuro la cuestión de la memoria histórica o la memoria democrática como se llama la ley que se ha aprobado en Andalucía lo que trata es de reparar precisamente aquellos de los que no se ha acordado durante tantos años incluso un año de la de la de la de la democracia por eso señor delgado señores hay ningún historiador serio independientemente de la ideología que tiene porque hay los historiadores también tienen ideología política ningún historiador serio incluso de izquierda niega la represión que pudo existir en el bando republicano durante la guerra luego había matices se podía matizar qué tipo de represión era una si era una represión planificada desde el estado franquista o la otra una más espontánea no creo que me esclare la pena debatir sobre eso aquí concretamente en este pleno pero no se diga que hubiese represión la cuestión no es esa la cuestión de la memoria histórica no es esa señor delgado la cuestión de la memoria histórica es que cuando la guerra termina un 1 de abril con el famoso parte de 1939 pero la represión no termina la represión no termina y la represión fue atroz en esos años no me venga usted con no hubiera pasado si hubiera ganado republicano bueno pues si hubiera ganado republicano y la historia a fricción no sirve porque no es lo que pasó tiene mucha razón el señor Bray porque en un país como España resulta que es la sociedad civil la que tiene que obligar al estado a que haga reconocimiento a las víctimas de una dictadura el nazismo en Alemania fue derrotado Mussolini fue derrotado Franco no fue derrotado y eso también tuvo incluso su consecuencia en el pacto constitucional se le entra en una porque fue un pacto sí fue un pacto entre todos pero con una correlación de fuerzas bueno la que había por tanto no se trata de no reconocer que además las víctimas que hubiese por el mundo republicano han sido ampliamente reconocidas yo creo que 40 años van a estar cualquier pueblo y es cierto que ahora con la ley de la democracia histórica o de la democracia que se están quitando algunos monumentos pero ¿cuántos monumentos hay que iros por Dios y por la patria y los otros ¿qué? ¿los otros qué? entonces no enfoquen desenfocan se trata de reparar a aquellos que nunca fueron reconocidos por el Estado español como que fueron víctimas y en eso consiste la memoria histórica y la memoria democrática no es tú mataste al mayo mataste al menos que desde el mundo del 39 y sobre todo durante los años 40 la represión por parte de la dictadura contra los vestigios que de la situación del republicanismo se han hecho de personas ligadas al comunismo al socialismo al republicanismo en general pues fue una represión atroz atroz esas personas no han sido reconocidas y eso de eso es de lo que va la memoria de la dictadura por lo tanto no desenfoque en ese sentido yo no voy a estar con ningún tipo de represión fue una guerra fue un conflicto durísimo en el que seguramente hubo o no hubo cuatro ciudades por ambas pero lo que estamos hablando es de otra cosa estamos hablando de un bando que fue duramente represal y que merece ese reconocimiento y el pósito fue un otro lugar y además va a ser seguramente claro no sabemos que va a pasar con la Junta Andalucía pero que llegará ese reconocimiento y que se pondrá ese reconocimiento que es lo que se pide en la moción ese reconocimiento como lugar de la memoria histórica y la memoria histórica señores tiene esa particularidad ustedes pueden apoyarlo o pueden no apoyarlo pero la memoria histórica tiene esa particularidad que es el reconocimiento a lo reprimido fusilado asesinado y desaparecido por acción del bando franquista muchas gracias si señor delegado si yo no no lo comparto lo que usted dice no lo comparto porque ya le he dicho que en tanto en un sitio como en otro he tenido una familia que lo han pasado si le digo que el pósito de algún lugar de encuentro de Viral y que si es un lugar de encontrar yo creo que hay que dar un reconocimiento a todos no solo a los de a los represarios pero cuando se quita que está diciendo esto mandando un homenaje y que en su momento a los que fueron represarios por el otro bando se le pusieron sus monumentos pero también se han quitado y yo estaba y yo estaba de acuerdo que se le quitaron ¿de acuerdo? entonces no lo entiendo no lo entiendo porque siempre nos circunscribimos a solo un grupo yo creo que hay que reconocer a todo el mundo a los que sufrieron violencia agresión cualquier tipo de muerte fusilamiento lo que sea pero de uno y otro bando por si es que eso es lo que nos ayudará a olvidar esto sobre todo a los que han sufrido eso yo ya he dicho que a mí esto no no me me conlleva a ningún tipo de que le quita el sueño en el sentido porque realmente pues son los hermanos de mi abuelo mi abuelo pero ya murieron y yo creo que ya es el momento de olvidar esto pero el momento de olvidar esto es cuando la cosa se ha cambiado pero es que ustedes están haciendo las cosas mal yo bajo mi criterio y desde mi punto de vista lo están haciendo mal porque siempre están reconociendo a una parte cuando no reconocen a la otra pues al final siempre van a tener ahí que el frente porque no vamos a estar de acuerdo nunca el día que nos pongamos de acuerdo en esto pues yo creo que olvidaremos esto porque es que el problema es que no nos ponemos de acuerdo porque no te puedes poner de acuerdo en esto por lo fácil que es ponernos plato y reconocer a todas las víctimas del franquismo de la guerra civil de la república de lo que sea es que todo parece que es que la república era todo bueno yo creo que era bueno pero yo que sé también sería malo en su momento es que no lo sé porque yo no lo conocí me hubiera gustado conocer pero no lo conocí era republicano pero también tenía familia en el otro bando y ¿qué hago? y le digo yo que si usted no me está a dónde está aclarando nada de lo que vamos a hacer en el poste por lo cual es que no le puedo votar que sí le votar que no señor Martínez Solano sí señor de la como le dio usted a entrar donde lo quiere porque era así cuando le hizo usted por el principio de su intervención cuando yo simplemente le hacía una broma evidentemente no le considero a usted franquista pero después de lo que usted dice da la sensación de que lo es porque es que no se trata claro es que no se trata aquí de es que el bando un bando no sé qué vamos a ver era una dictadura fascista y los monumentos que había eran monumentos al fascismo y en Alemania no existen porque sí después de los dos y aquí han existido entonces claro que no se trata de un bando es que la república era un régimen que no era perfecto por supuesto y donde había de todo pero era un régimen democrático una constitución democrática donde incluso gobernó la derecha como usted perfectamente sabe y era un régimen democrático con sus virtudes y defectos pero también un régimen que además estaba en un contexto internacional determinado que era el del auge del fascismo y que a punto de empezar una segunda guerra pidía la tronc también y que bueno sufrió ese golpe de estado ese golpe de estado que acabó con la república y de ahí creo que surge es una dictadura fascista atroz y represiva con el pueblo español entonces no empezamos con el baldo este baldo no sé era el fascismo contra la democracia que a lo mejor había personas que decidieron la república y no eran demócratas pero era un régimen democrático y había mucha gente demócrata incluso de la derecha que en un principio defendió la república que luego siguió esto al final o no siguió pero era un régimen democrático y eso es lo que estamos hablando y eso es memoria histórica y por eso a los que se homenajean con memoria histórica a los que lucharon por un régimen democrático que fue destruido por un golpe de estado muchas gracias muchas gracias señor Martínez Solás por pasarnos a la votación votos votos a favor de la propuesta votos en contra ninguna acción señor secretario punto número 13 proposición de doña Juana Francista Cruz Sánchez concejal no adscrita sobre la retirada del símbolo franquista señora Cruz Sánchez si gracias señor alcalde buenas tardes ya a todos y a todas los que nos acompañan aquí en este tema antes de dar comienzo a la lectura de esta proposición quisiera hacer un pequeño matiz el día 9 de enero del 2014 se trajo una proposición en términos parecidos por parte de Izquierda Unida a este ayuntamiento que fue aprobada por la mayoría pero a la que no se dio el debido acuerdo el debido cumplimiento de la ley como estamos en la ley republicana y puesto que muchas ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad nos han dicho que podíamos volver a traerla eso es lo que vamos a hacer ahora mismo y espero que sea aprobada por la mayoría de todos para Francisca Cruz Sánchez consejera más escrita del ayuntamiento de Linares someta a conocimiento del pleno de la corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales la siguiente proposición exposición de motivo es necesaria la recuperación de una parte de nuestra memoria histórica de una memoria colectiva que hasta hace pocos tiempos solo reflejaba una parte de la vencedora de una guerra civil tras un golpe de Estado obligando a las familias enteras a olvidar mandando al ostracismo a padres, madres abuelos, abuelas por ser del bando vencidos o no acumulgar con las ideas de la dictadura personas que abandonaron sus pueblos porque el clima de intolerancia les hacía imposible reacer su vida siendo sometidos una vez finalizados a la guerra civil a humillaciones tachándolos con el estigma de haber sido represaliados o despojados de familiares asesinados cruelmente por defender sus ideas políticas además familiares asesinados además de los familiares asesinados han de vivir bajo la propaganda del mismo sistema que nos ha excluido agradeciendo acceder a viviendas sociales del Ministerio Franquista de la Vivienda todos los días viendo el yugo y la flecha en la fachada de sus hogares recordatorio amargo de pérdidas y secretos familiares la ley 52 de 2007 de memoria histórica y la recientemente aprobada por el Parlamento de Andalucía recogen los siguientes artículos artículo 15 símbolos y monumentos públicos las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán la medida oportuna para la retirada de escudos insignias placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de la guerra civil y de la represión de la dictadura entre estas medidas podrán incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas las administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios así mismo el artículo 32 de la recientemente aprobada ley de memoria histórica de la Junta de Andalucía más o menos se expresa en los mismos términos para la retirada de los elementos contrarios a la memoria democrática por todo lo expuesto Juana Francisca Cruz Sánchez como concejala del excesivo Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno a los siguientes acuerdos primero que se utilice el censo de los lugares en los que aún existe algún tipo de simbología franquista para que el Ayuntamiento de Linares inste a los propietarios a través de comunidades de vecinos a retirar las placas de las fachadas de los edificios con el yugo y las flechas alusivas al antiguo Ministerio de Vivienda dar por un lado a estos acuerdos a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales a la Dirección General de la Memoria Histórica Democrática al Foro de la Memoria de Andalucía a la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía Muchas gracias señora Cruz señor Brice por Cilu Gracias señor alcaldes sobre esta noción pues bueno decir que a pesar de la apariencia sí que cambia mucho el trasfondo respecto a la noción anterior nosotros vemos que aquí de alguna forma se está tratando de significar un problema que no es tanto hoy en día afortunadamente lo cierto es que los sucesivos gobiernos democráticos del Ayuntamiento de Linares han hecho una labor en la que se que yo creo que todos debemos reconocer puesto que a día de hoy prácticamente hay algunas excepciones todavía hay algunas símbolas especialmente escudos de falange alguna cosa así en el que se construyeron bajo el gobierno de Franco con el ministro Girón de Velasco como ministro de Trabajo algunas edificaciones quizás algo posteriores pero en general da la impresión de que si no es por esta moción no se van a retirar los símbolos no, todo lo contrario la gran mayoría de simbología de la dictadura ya está retirada los propios vecinos actuaron en su momento como digo la voz de los sucesivos gobiernos locales no me parece muy adecuada ¿por qué? pues porque se ha hecho sin laboroto se ha hecho sin montar ningún espectáculo sin circo sin protagonismo se ha ido haciendo efectivamente una labor muy correcta cosa que no vemos por ejemplo hoy en día en otro ayuntamiento los que estos utilizan como un arma arrojaniza de unos políticos contra otros y unos son mejores y otros son peores porque piden el cambio de una calle y otros no entonces de alguna forma nosotros vemos esta moción innecesaria aparte que la ley que menciona está desfasada se aprobó hace poco la nueva a mí me ha servido para analizar la ley he visto algunos capítulos me parece interesante al menos el conocimiento de esta ley que de otra manera yo no hubiera conocido no hubiera leído con detenimiento y lo que sí le digo además de esta moción al respecto de esta moción es que el ayuntamiento la labor que tiene aquí es meramente auxiliar respecto a la de la consejería es decir la consejería la Junta de Andalucía es la competente la dirección general es la competente en esta labor dudo mucho sinceramente que a un vecino que le moleste tener un símbolo así en su fachada no lo haya quitado no lo haya pintado como conozco a algún caso además cercano pintado encima o encadado encima o le haya pegado directamente un martillazo y le haya roto entonces lo que le quiero decir es que parece que tratamos de significar una cuestión que hoy en día afortunadamente ya no es tan relevante y que también la competencia que tiene aquí el ayuntamiento es meramente auxiliar respecto a la de la consejería que es la que realmente tiene que actuar bien es cierto que si el ayuntamiento se genera a adoptar medidas en el caso de que se le requiriera sí que podría ser sancionado eso no va a pasar porque como digo los deberes creo que están hechos de este ayuntamiento y no una cosa de esta corporación y de la anterior sino de un trayecto que es simplemente la aplicación del sentido común y por eso en ese sentido yo creo que la unción peca quizá de buscar un protagonismo que no es necesario afortunadamente en el día de hoy muchas gracias señor señor el barco ciudadano muchas gracias señora Cruz nuestro grupo va a votar a favor de su opción en el que se establece estamos oye por ley a hacer lo necesario para la verdad de esta símbolo pero por otro lado le podría dar también un argumento parecido a la la moción anterior se vea que son símbolos de la exaltación de una dictadura en el que hubo mucha represalia y donde la gente no quería libertad y por tanto creemos que debe ser retirado pero también es cierto que queda poco queda como bien ha dicho el bordado de decimos queda poco queda bastante rota, plata y mal y quizá el darle más bombo de lo necesario digamos en cualquier caso este grupo va a votar a favor de su moción pero vuelvo a repetir lo mismo esperemos que con aprobando estas dos mociones cerremos y salemos de una vez la la ira que yo creo que ya lleva sin dolor hace muchos años y creemos creemos que esta sociedad está ya en otra cosa no está mirando en eso es más la gente yo sé seguro que mucha gente joven puede verlo claro y no saben lo que significa así que porque en este caso mi grupo va a votar a favor señor delgado sí bueno decirles que los no escritos de derecha vamos a votar que sí a esta noción aunque no compartamos la exposición de motivo como ya le podía decir antes también porque no soy franquista gracias a Dios y bueno lo que sí me pregunto es porque hay algunas veces que los símbolos que existen de esta dictadura pues creo que va a ser costoso retirarlos porque creo que la propiedad andaluza no es una simple placa hay creo que un mural no sé si se ha retirado uno de ese y no sé cuánto el coste que le va a poder suponer a los vecinos porque aquí estamos diciendo que lo repiten los vecinos en la comunidad que lo estáis pero si nos da si se nos da el caso de que algún vecino no tenga recursos para retirarlos que los va a retirar esa sería mi pregunta no sé si lo va a mirar usted en el caso que eso ocurriera si le gustaría que fuera el ayuntamiento que se hiciera cargo de poder retirarlos para que no encima le hagamos gravoso a una persona que tenía que sufrir con ese símbolo en la puerta de su casa también decirle encima que lo pague y que lo retire creo que sería ya doblemente gravoso y bueno le vamos a decir que sí ¿puedo? por lo que vamos a romper otra vez muchas gracias señor Debrado señora Esa por el Partido Popular sí perdón sí presidente pues el Partido Popular se va a tener en esta la moción no en esta propuesta de la concejala no adscrita entendiendo que es de obligado cumplimiento cumplir la ley y así las leyes no lo hacen requerir y en unas ocasiones serán propietarios individuales entonces tendrá que intervenir el ayuntamiento en cualquier caso como este obligado cumplimiento y aquí solo apreciamos un trasfondo que no viene al lugar que con los problemas que tiene Linares estemos debatiendo en este pleno sistemáticamente las mismas cosas arcaicas arcanforadas desde hace tanto tiempo que aún no hemos conseguido superar porque ustedes se empeñan constantemente en traer no sé los símbolos franquistas que puede usted apreciar en Linares yo no veo en algunas casas a lo mejor del barrio Girón en cualquier caso las personas como les ampara la ley han podido ser libres de retirarlas sin ningún tipo de problema y si hubiera alguna de una índole mayor que requiere una inversión mayor pues entiendo que tendría que ser el ayuntamiento el competente en estricto y estricto se va a pedir a la ley que tendría que asumir ese objetivo o esa obra señora Cruz si tenemos una ley cumplámosla y si no nos gusta cambiemosla pero como estamos obligados a cumplirla me parece que traer estas cosas a este pleno con las dificultades lo mal que nos está pasando este pleno es cambie menos de imagot lo siento nos vamos a tener porque ahora estamos de acuerdo con esto gracias muchas gracias el grupo socialista va a votar a favor de estas propuestas por dos razones primero porque allí cumplió la ley la ley está ahí se le sale imagino que se referiría usted a la barriada de Andaluza con el barrio Girón que alguna gente sobre todo los que ya tienen cierta edad o han conocido como barrio Girón pero yo creo que incluso las nuevas las generaciones nuevas ni lo llaman así y si lo llaman así no asocian la inmensa mayoría el nombre con Girón de Velasco que era por el que tenía el nombre pero vamos vamos a votar que sí como les decía porque hay que cumplir la ley es algo que no al ayuntamiento no les supone porque la propia ley dice que van a hacer son ellos los que tienen que hacer ese catálogo en el callejero de Linares no hay ninguna calle con ningún nombre franquista ya se quitó hace ya muchos años ya en los primeros años de la democracia y será la propia dirección general de la memoria histórica quien haga balance de eso y será también la propia dirección general de la memoria histórica quien le diga a los propietarios de la vivienda si es que hay alguna con alguna simbología que yo creo que hay que aplicar la ley y por lo tanto no solamente hay que abstenerse sino votar a favor abstenerse no es un poco tibio bajo nuestro punto de vista por lo tanto señora Cruz vamos a votar a favor de su propuesta intervenciones nos voto a favor de la perdón señora Cruz sí gracias señor vamos a ver muchas gracias primero a Ciudadanos gracias a los concejales los escritos de derecha y gracias al partido socialista por aprobar esta moción por tener la sensibilidad que se requiere para apoyar esta moción señor Ciru ya es una cosa que se la digo porque es que ya se lo ha ganado el señor Ciru de tanto irlo de tanto irlo tiene un tono de precioso señor Javier Priest bien bueno le voy a decir unas cuantas cosas el hecho de traer aquí esta proposición a pesar de que por ley hay que cumplirla efectivamente es porque la primera ley de memoria histórica que se hace en España es del 2007 y desde el 2007 el gobierno central el que haya sido no ha tenido las narices de obligar a los ayuntamientos a que quiten de manera inmediata todos los símbolos que hay que se representan la opresión que hubo durante la guerra civil y la posterior dictadura es vergonzoso que en el 2017 y después de que el día 14 de marzo del mes pasado también se aprobara la ley de memoria histórica aquí en Andalucía tengamos que volver a traer este tema porque es un tema pendiente en una sociedad democrática luego ahí señora Isaac me va a permitir que me hable también de demagogia mujer demagogia que no se puede traer este tema porque hay muchos temas efectivamente muy graves en Linares en Linares se pueden hacer muchísimas cosas a la vez yo no sé en su pueblo en Torredo bueno desde donde usted sea no sé si se pueden hacer varias cosas a la vez pero desde luego en Linares se pueden hacer varias y esta es puritaria porque hay mucha gente que cuando pasa por esos símbolos que usted dice desconocer pues vire usted frente a su sede hay uno justo frente a su sede el típico la típica plaquita del ministerio de la vivienda con el lluvio de la flecha vamos que no la haya visto usted y lo he visto yo será por la sensibilidad que tenemos cada una sensibilidades diferentes mire usted otra cosa que ya estoy harta de escuchar es el enfrentamiento que se busca porque se reabren heridas porque son armas arrojadizas que nos lanzamos no mire usted no aquí no se trata de buscar enfrentamientos enfrentamientos entre la derecha y la izquierda en todo caso se enfrentará la democracia contra el franquismo que en todo caso es la antidemocracia pero la gente de bien demócrata incluida los que están en su propio partido porque mire usted no se lo va a creer nadie pero yo soy tan ilusa que pensaba que la iban a aprobar pero por una cuestión de coherencia señor legal señor Ezar perdón porque esta misma moción que traemos aquí se ha presentado en muchos ayuntamientos y ha sido aprobada por unanimidad incluida su partido en la mayoría de ellos por unanimidad mire el día 14 del mes pasado se aprobó en Córdoba aquí habla pero claro la sensatez y la racionalidad que prima en algunos compañeros parece que cuando va a llegar a ustedes ustedes corren más porque es imposible no les pida ni por asombra mire usted se lo ha dicho el señor Moya efectivamente a tenerse en esto si es hacer demagogia si usted lo ha dicho es una ley que hay que cumplir que es que hay que cumplirla lo que pasa que vuelvo a repetir no hay narices dentro de su partido para hacer caso a todos esos simpatizantes o afiliados del partido popular que son un poco más liberales que ustedes parece ser y obligan directamente a quitar las placas que todavía quedan los símbolos que quedan que son un daño horrible para la gente que queda todavía y que tenemos familiares muertos en esa república por el simple hecho de defender los derechos humanos y todos los derechos que se consiguieron durante la república fue una guerra civil donde murió gente de ambos bandos efectivamente pero mire usted se le olvida la gente que dentro del bando republicano también había gente de derecha era un bando que no era homogéneo pero que no querían que ese régimen republicano fuese secretado mediante una dictadura eran demócratas eso es lo que se pide democracia y la democracia dice que hay una ley que hay que cumplir del 2007 y una reciente de la Junta de Andalucía de este mismo año 14 de marzo y que hay que cumplir y era tan fácil tan sencillo señora Isabel decir sí hay que cumplir la ley y nosotros vamos a votar a favor bueno pues dicho esto gracias a los compañeros que votan a favor y señora Isabel pues lo siento gracias señor señor Ruiz si no ahora le doy la palabra este me ha pedido la palabra el señor Ruiz y señora Isabel señor Ruiz gracias gracias señor alcalde vamos a ver si lo puedo simplificar mucho porque de nuevo mi abstención no no es sino de tibieza sino de una percepción que evidente yo lo que no quiero es que se haga un protagonismo aquí de una cosa que como digo es un algo de largo tiempo de muchas corporaciones y que además está perfectamente afortunadamente regulado primero con la ley del siglo ahora con el genuato del 14 que es el 28 de marzo ley 2 barra 2017 entonces lo que quiero decir que no es un siglo de tibieza ni muchísimo menos luego también bueno he oído ya 30 veces en el pleno lo de que el bando franquista era un bando homogérico bueno porque por hacer a la verdad histórica los directos que lo formaban por un lado católico por otro lado onárquico y por otro lado fascista pero bueno cosas de la historia de España que yo creo que conviene conocer porque explica muchas de las realidades que acontecieron luego por otra parte yo creo que deberá volver a sacar es que hemos llegado a lo que yo yo también soy muy inocente y pensaba que no que no iban a salir los muertos pero al final han tenido que salir los muertos y como yo creo que todos tenemos de todos los bandos o por lo menos tenemos los bandos seamos respetuosos en ese sentido y de verdad que yo no quiero que nadie en este pleno sea contrario a su emoción señor Aco de verdad lo pienso de corazón y lo único que le digo es que ver los desafortunados de mi partido es buscar ese protagonismo correcto porque digo se ha hecho creo que se ha hecho sin necesidad de que hubiera bien fíjese lo que le digo el sentido común le ha hecho a ir retirando los nombres de las calles se lo ha hecho el señor Moya que comparto gran parte de su intervención no hay ninguna calle en el callejero mientras otros ayuntamientos no lo han hecho así de bien otros ayuntamientos lo están usando hoy en día como digo están usando a los muertos para echarse encima unos de otros y eso sí que es triste eso sí que es triste en el año 2017 un conflicto que bueno empieza en el 36 para algunos historiadores yo comparto esa visión empieza en Asturias en el 34 entonces le quiero decir que es una cuestión ya de no de estar en contra de su moción sino que estamos en contra de que se haya intentado canalizar así de acuerdo con todo mi respeto muchas gracias muchas gracias señor Briz señora Issa por el partido popular sí presidente reitero las palabras del señor Briz por favor señora con un poquito de respeto nosotros lo hemos votado a favor en todos los ámbitos donde hemos tenido posibilidades de debatirlo porque entendemos que es algo que había que hacer lo que le hemos dicho en iguales condiciones que el señor Briz es que no era ni el momento que esto ya estaba más que aprendido que aquí tampoco hay un gran problema en Linares que en Linares hay otros problemas y que aún estando a favor como hemos dicho en todos los sitios donde se ha debatido entendíamos que era inoportuna y que por eso no teníamos que no un no pero ahora le voy a decir algo con muchísima unidad mire usted si esta como usted ha dicho al principio esta moción vino hace cuatro o cinco años no lo sé lo desconozco y se aprobó entonces ¿por qué no le pide usted a sus amigos del PSOE que lo hubieran hecho? pídasele usted a sus amigos del PSOE que ya verán cómo se lo hace y nada más muchas gracias muchas gracias lo de amigos lo tomamos con cariño porque también también para nosotros ustedes seis son amigos nuestros por encima por encima de ideologías y demás yo creo que somos todos de Linares miembros de esta corporación y por lo menos tenemos cierto cariño y cierto respeto así que de verdad que por lo menos por mi grupo por mi grupo no nos hace daño el que nos llame amigos señora Cruz como ponente de la moción si vuelvo ya a ser muy breve es lo que estoy diciendo se lo estoy pidiendo a mi amigo y ustedes yo considero también que son amigos oponentes políticos pero amigos pues eso mire yo con el mismo respeto que usted me lo dice a mí también le digo que el respeto es lo que buscaba con esta moción reparación verdad y justicia que lamento que me hayan dado ese pasito muy simple un simple pasito y a todos aquellos que buscan algún tipo de obscenidad en esta moción decir que la obscenidad está siempre en los ojos de quien mira gracias muchas gracias señora Cruz votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones siete abstenciones señor secretario muy bien tenemos un punto fuera del orden del día que lo hemos visto ya previamente en la junta de portavoces señor secretario de usted lectura bueno votamos primero ratificar la urgencia ratificamos la urgencia muy bien pues está probado la urgencia de su secretario pasa la lectura con la ley de acuerdo de participación a su acta pública y a la inmueble de la mercantil de mitigación Santa Ana Motor que forma parte del complejo mundial del ordenado para que sea bueno para que sea ya le he invitado una moción de 17-19-2012 para liberar a los tres grupos de comprobar el consistorio de la propuesta de que la ciudad de la promoción en la historia es posible y solicitado la construcción de la innovación ciencia en la acción de la acción de su día el activo de las partes a patas más y de la anaminar para que su futuro impulsó en 11 de junio de 2014 ante la requerción de la interventura de la interventura de una soliditud y tanto el mismo a que participe en la adquisición de los bienes o estado de la sociedad de Santa Ana Motor en el proceso de liquidación con el efecto de evitar que estas bienes sean imprescindibles para aceitar la importación de los proyectos de la salud considerando la existencia de dicha reivindicación social y de los colectivos ciudadanos de la conveniencia y del convencimiento de las distintas ocupaciones políticas que conforman este concepto y que componen la idea de la puesta en valor de los elementos materiales que aún persiste visto el artículo 116 de la ley de la administración de las administraciones públicas que por decir la adquisición que la realización de los concursos o mediante la administración de exigidos o que acuerda la que se suminienta por la aperturidad y la necesidad de la satisfacción de la cantidad del mercado la agencia de la adquisición la especialidad del bien visto el 13 del real y que te decía el partido 13 del hecho barra 2006 del reglamento de bienes de las locales que establece la plaza para la que se dio a disposición de la cosa de bienes o derecho a la naturaleza de la inmobiliar que establece el subastado B que la adquisición y disposiciones centrales aplicarán por el procedimiento y forma de la acción prevista en la procedencia de ley visto el comentario del artículo 139 del reglamento de bienes de las entidades locales con considerando que a juicio de la alcaldía de interés judicial e iniciativa consistente que la interés local participe en la defensa de los objetivos de la motora de la liquidación determinada en la búsqueda de fórmulas jurídicas que permita iniciar la nueva iniciativa económica o permita realizar situaciones de utilización por parte de dichos inmuebles por colectivos sociales utilizando tu bien en la utilización para tales fines tal que bien por parte de la alcaldía ratificada la voluntad de participación manifestada por parte del presidente del alcalde de presentación de la oferta a sobrecerrado del lote número 1 y número 2 que se presentó en el día de ayer último día del plazo que finalizaba el día 29 de abril de 2017 usar la manifestación de interés por la que se han dicho activos en la sociedad Santana-Motor en liquidación el procedimiento que se instruye por parte de dicha entidad tal y como consta el expediente y de por lo que la base de ofertas de compra-venta de inmuebles de dicha mercantil mediante la cual se va a proceder a la subazada de los siguientes lotes del lote número 1 valor mínimo de las 140.000 valor ofertado o lo digo o está en acta pero como están sobrecerrados es preferible que se recojan los órganos lote número 2 local comercial Calle La Cruz valor mínimo de 600.000 e igualmente de valor ofertado está el expediente pero como está sobrecerrado cuando se haga pues están aquí recogidos los órganos autorizadas el señor alcalde del lote de Gutiérrez que está en nombre de la presentación del ayuntamiento como invitador en la subazada pública de valor de los bienes en su carácte singular e instancia de la entidad de la sociedad del motor de la integración fijar como límite máximo con la puja y adquisición de los lotes en el importe fijado en la propuesta y aquí hay compromiso firme de incluar y tramitar la entidad de la entidad de la identificación del presupuesto una vez que seamos los clientes receptores de dichos bienes si los juegan muchas gracias señor secretario señor del lado muchas gracias decirles que nosotros no tenemos conocimiento del punto de rol de la identidad que se trae aquí decir que no se puede traer un punto de rol de la identidad si se da cuenta todo y cada uno de los concejales que forman el tipo este el ayuntamiento que no ha sido la junta de la base sino en la junta de gobierno y pediríamos que no se vuelva a repetir porque si no pediríamos que se retirar dada la importancia del asunto no vamos a aceptar que se vea y nos hablamos también por supuesto pero le pedimos por favor que no vuelva a repetir muchas gracias señor del lado por lo que se ha visto en junta de portavoces y en junta de gobierno de todas formas hasta que el secretario pueda darle a usted en el acta que se ha visto en los dos sitios si se ha visto en esto nosotros no nos ha citado a ninguno de los dos porque estamos dentro de la junta de portavoces desde aquí tenemos que tener conocimiento de las cosas que vienen a la plena yo no sé cuando lo hablo a mí a ustedes pero yo no estoy citado en ninguno de esos dos sitios ninguno de los dos de los dos por lo cual no tenía ni idea de lo que estamos hablando en fin he puesto oído vamos rápido el secretario a lo que ha dicho más bueno y me he interalizado y fue una cosa importante pero le pido por favor que no vuelva a hablar muy bien pues punto número 14 ruego y pregunta algún ruego alguna perdón que no hemos votado voto a favor de voto a favor de la propuesta de lo que por una unidad señor secretario muy bien pues ruego y pregunta señor gris por cilu gracias señor moya solamente un ruego que en el próximo pleno se incluya en el orden del día la propuesta la moción de la plataforma de afectados por la hipoteca en relación a la que usted conoce en relación a la democracia directa gracias muy bien señor muy bien tomando nota señora muchas gracias señor presidente en primer lugar tratar temas que de verdad le preocupan a los ciudadanos de Linares todas estas preguntas y estos ruegos son consecuencias de una campaña que el partido popular inauguró recientemente que se llama somos tú altagón por lo que trasladamos a través en el pleno a través de esta campaña de esta plataforma inquietudes preocupaciones ruegos y preguntas de los distintos ciudadanos en el día de hoy le traigo dos una pregunta relacionada con la escuela de idiomas en la que preguntamos que cuando se va a producir el traslado definitivo de la escuela oficial de idiomas a su instalación que al parecer ya se les ha prometido que iba a ser pronto así se lleva ya produciendo desde hace algunos meses hay auténtica inquietud y preocupación en esta comunidad educativa y ya quieren saber cuando se va a proceder al traslado de la escuela de idiomas y si me permite la una segunda y otra está relacionada con la señalización y la iluminación del tramo que va por así decirlo desde la cabria donde está el tanatorio más antiguo hasta el tanatorio o cementerio parque jardín los ciudadanos nos plantean que esta vía esta zona no tiene mucha iluminación o sea ninguna y que no hay ninguna señalización que identifique donde se encuentra este tanatorio y este cementerio parque jardín que esto sería como no puede ser de otra manera un ruego muchas gracias muchas gracias ¿alguna más? señor Hidalgo Gracias señor Alcalde haciendo médico también de muchas reivindicaciones y reclamaciones de ciudadanos linareses le traslado también un ruego en este sentido es que se proceda por la mayor entendemos que la situación es de urgente necesidad porque son muchos los linareses que sobre todo en horario nocturno se encuentran animales o extraviados o abandonados sobre todo durante las noches que incluso los que se adeladan con ellos las dependencias policiales tienen chip pero en ese momento no consiguen localizar al dueño y a lo mejor aparecen al día siguiente entonces en esa situación creemos que sería conveniente mientras se llega o no o se firma o no un convenio con la protectora de animales para paliar esa urgente necesidad pues que se firme un convenio bien con clínicas veterinarias que linares están dispuestas a hacerlo o incluso con guarderías caninas hasta tanto se ponga en marcha ese convenio o ese proyecto que está pendiente con la protectora con la comunidad muchas gracias señora Hidalgo ¿alguna más? señora Hidalgo muchas gracias yo le voy a transmitir dos ruegos que son de mismo tema que nos lo han comunicado los comerciantes de la calle y se ha cerrado en que se ha colocado la carrera oficial en Semana Santa ellos redactaron una carta del Ayuntamiento de Linares hace a final de febrero la tengo aquí concretamente fue el 3 de marzo cuando la registraron por la que pedían voy a leer textualmente pidiéndose que tales tablones de madera no se instalaran puesto que perjudicaban tanto a la visibilidad de nuestros comercios como a las ventas de estos días tan importantes para nosotros no solo no obtuvimos respuesta sino que además han colocado unos tableros mucho mayores que el año pasado como no se les ha contestado nosotros pensamos que sería bueno le hacemos el ruego que para el próximo año ya que aún estamos a tiempo porque acaba de pasar pues que se estudie la posibilidad de sustituir esos tableros de madera que por otro lado estéticamente tampoco es que fuesen muy bonitos o bien es una sugerencia por una malla metálica que se atupila de forma que tampoco se pueda escalar por ella para que no haya problemas de robo o de seguridad puesto que una de las excusas que le pusieron es que se robaban las sillas entonces las sillas realmente están sujetas a la plataforma que hay hecha y entonces eso es difícil son las sillas como las de campo de fútbol de Linares entonces allí no está eso cercado para que no se robe entonces eso es complicado robarlo entonces el ruego era que si se puede estudiar la manera de atender en este caso a los comerciantes pero también a los viandantes de esa zona porque es verdad que ha habido bastantes quejas si se pueden reunir con vista a la próxima Semana Santa el ayuntamiento la educación de cofradía los comerciantes para hacerlo de alguna forma factible para que no tengan problemas ellos a la hora de que lleguen las mercancías etcétera muchas gracias muchas gracias señora León si le puedo decir además en su misma intervención dice una cosa de su contrario si tuvieron contestación si se habló con ellos si se habló con las partes pero no nos monta tampoco con eso porque yo creo que es algo que tendrán que necesitar no era que robaban las sillas sino que robaban los bolsos no las sillas las sillas evidentemente no se podían robar pero si se han dado robo de bolso mientras estaba la gente en tribuna iban por detrás el bolso lo dejaban fuera lo dejaban al lado de donde estaban sentados y si se han dado robo de bolso y de otros materiales dentro de cuando no se ponía este elemento sí señora León solo un segundo lo del robo de silla era antes que había silla blanca el año pasado no pero el anterior sí y nos han comunicado que una de las cosas que se pusieron fueron el robo de ese tipo de silla pero que la idea simplemente es que esos tableros que por otro lado no son muy bonitos por así decirlo se puedan sustituir por algo que deje pasando con la luz que se entiende mejor y otra cosa que no he dicho y ahora como tengo la palabra otra vez en vez de que sea todo continuo que se deje en una especie de pasillo para que también la gente pueda acceder por un lado o por otro como se han hecho en otras muchas carreras oficiales de otros sitios simplemente que intentemos atender a los comerciantes que no han pedido su ayuda muchas gracias sí, ya le digo que ya está viendo el modelo estético de la de la tribuna de hecho se hizo ya una primera prueba este año con un para entrar me había pedido también la palabra la señora Pérez y el señor Roldán pero bueno no le importa señor ya que tiene el micro sí, el micro debería ser un ruego porque como a mí si me ocurren muchas preguntas pero la hago de la comisión informativa que donde hay que hacerla si la pedido de comunicación le diálogan que no conteste y confete por escrito lo que la comisión correspondiente el concejal que le corresponda y así podemos abrir debate sobre cada pregunta y luego porque me gustaría contestar o hablar del tema pero si no vamos a acabar aquí a las 7 de la tarde y yo creo que el sitio y el lugar donde preguntar es las comisiones informativas donde no escucho mucho ruego muchas preguntas muchas gracias señor delegado le agradezco su auxilio pero le agradezco su auxilio pero de todas formas y como bien marca el reglamento de organización y funcionamiento de los ayuntamientos todas las preguntas que ha hecho que está haciendo el grupo popular se las vamos a contestar en las distintas comisiones una vez que termine el pleno el señor secretario le pasará cada una de las comisiones para que allí se debata y se den las explicaciones sobre todo porque hay diversa información que creo que tenemos que tener todos y que en este pleno pues no podemos tener por lo tanto todas las preguntas que nos está haciendo el partido popular a través de su programa que somos tu alta voz las llevaremos a las distintas comisiones no hay ningún problema por contestarla señora Pérez que había solicitado la palabra dígame muchas gracias señor Boya buenas tardes ya a todos los presidencias tengo aquí en el marco de esta campaña que hemos hecho para que los ciudadanos se manifiesten y no hagan sus preguntas y no hagan sus quejas tengo dos de dos ciudadanos diferentes una de ellas que casi la puedo leer textual se queja de la situación del pato infantil que está frente a la hotel animal que amanece algunos domingos con botellas y cristales rotos con el peligro que conlleva para los niños y asimismo amanece también con cristales y botellas de botellas la arena que hay en el parque donde los perros bajen su necesidad eso por una parte esta persona manifiesta también una segunda queja que lina de esta posición general pero bueno no es una cosa tan concreta y por otra parte también si me lo permite pues quisiera hacer una llamada de atención sobre un tema que ocurrió esta semana santa a raíz de un percance que hubo con un vehículo que se precipitó por una escalera pues los vecinos de la zona que todo el mundo conocemos como gota de leche que es la plaza general de Chávez los vecinos piden reiteradamente desde hace años el ayuntamiento por el cual han dirigido escritos a través de la atención a los ciudadanos piden primero señalización mediante pintura de las plazas de aparcamiento yo he estado allí he hecho varias fotos las tengo en mi móvil entonces las plazas de aparcamiento van a estar señalizadas así que los coches de aparcamiento de manera un poco enálgica y los vecinos se quejan de esto porque obstaculizan eso por una parte por otra parte piden también que esta señalización impide aparcar delante de bomberos y también impide aparcar obstaculizando la salida de la rampa de accesibilidad de la subida de las escaleras la rampa para los válidos la rampa que está accesible esa zona está obstaculizada de hecho tengo fotos de ayer mismo y de esta mañana donde se obstaculiza la salida y la entrada de esa rampa claro al no estar señalizados los lugares de aparcamiento esto ocurre con frecuencia los vecinos se quejan de esto tanto de eso como del delante de bomberos de la cual también tengo una foto donde hay ahora mismo o de esta mañana no había un coche delante de una mirada que si hubiese que usar el delante de bomberos sería un problema que primero habría que llevarme a cabo para retirar el coche en fin no sé cómo se procedería en ese momento pero creo que se evitaría con una señalización que los vecinos están pidiendo por otra parte también piden volar para impedir aparcarle la bajada de la escalera igual que los que hay en la parte de abajo porque creen que obstaculizan el paso de la escalera cuando los coches ponen ahí y se pueden evitar accidentes que ellos mismos han sentido inseguridad con su propio vehículo por otra parte también nuestra lana aprovechando todo esto que la limpieza en esa zona es muy deficiente requieren el arreglo de pintar de costuras de actos vandálicos y la reposición de las plantas rotas o fucias de los jardines y si me permite el hecho de en algunas ocasiones traer aquí nuestros arreglos nuestras preguntas es porque a veces la hemos elegido por escrito no ésta sino otras parecidas y no se me ha respondido usted lo sabe bien porque yo me dirigí a usted en otra ocasión en un pleno donde le dije me enseñé todas las preguntas que le dirigí sobre el mismo tema todas en respuesta entonces no es de extrañar que tengamos que hacer uso de los medios que ponen a nuestro alcance el RON para poder solicitar información y le agradezco mucho que me la conteste en comisión en el pleno en privado como quieran pero que no la conteste muchas gracias muchas gracias de todas formas usted está segura de que ahí se pueden aparcar los vehículos está usted segura de que ahí se pueden aparcar los vehículos a ver si el problema es que la gente aparta donde no debe la gente aparta donde no debe y los vecinos ya pero usted me está diciendo que se pinte ahí para que se pate yo lo estoy diciendo yo lo hablo por mí estoy tratando una queja de los vecinos que dicen que ya no se pate no solamente hay que escuchar a los vecinos y ver la veracidad de lo que nos dicen pero bueno de todas formas lo veremos en comisión de gobernación sin ningún problema señor Vela muchas gracias yo le transmito un ruego en nombre de una vecina de Linares cuyo número de expediente fue en la OAS una carta y es del número 5095 ella nos comenta que en su negocio que está situado al frente de la piscina cubierta en el jardín primero que tiene licencia de panadería y confitería que llevaba como Chaco nos ha comentado tenía tenía un ruego y un ruego de la piscina y un ruego de la piscina Gracias por ver el video.